Estoy en Captain Tsubasa es normal matar a alguien cuando se juega al fútbol. Este vídeo de es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de autor de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 201 Disparo de Águila Salvaje frente al gran muro de Shingo Takasugi Matsuyama Ikaru continuó avanzando con valentía, y en el momento en que se acercó a Shingo Takasugi Matsuyama Ikaru bajó su postura y usó el regate del águila a baja altura para pasar por el costado de Shingo Takasugi. Para jugadores altos como Shingo Takasugi, el poder en el conjunto inferior no es muy estable. Ante este tipo de regate a alta velocidad, no hay forma de reaccionar y, en un abrir y cerrar de ojos, Matsuyama Ikaru se abrió paso. Masato Zongri, del otro lado, también se acerca a Matsuyama Kwan. En este momento Matsuyama Kwan todavía está a 21 yardas de la portería, lo que definitivamente es una gran distancia. En circunstancias normales, pocas personas elegirían disparar desde esa posición. La luz es la excepción. Auge. Agrietamiento. Se escuchó el sonido de la pelota 8-5-7 y todo el balón pareció volar del suelo como un águila plateada. Cuando Zen Grenzon Grill o alcanzó, sólo podía sentir el balón pasando por sus rodillas a gran velocidad. Dirigiéndose directamente a la portería, Yuzo Morisaki hizo una rápida parada, con todo el cuerpo en el aire y las manos extendidas en la dirección del balón. Incluso se puede decir que la mayoría de los jugadores aptos para la posición de defensa y los jugadores de defensa con capacidad ofensiva son maestros en tiros de larga distancia. Por supuesto, Matsuyama Ikaru no es un jugador de defensa en este momento. Si no fuera por una defensa tan excelente, me temo que Tsubasa Ozora habría atravesado el arco y sería aún menos probable tener posibilidades de contraatacar, cero. Matsuyama naturalmente estaba mirando hacia atrás, pero esta vez Tsubasa Ozora estaba en guardia. Matsuyama también sabía que Tsubasa Ozora definitivamente se protegería contra su entrada, por lo que esta vez no actuó precipitadamente. Levántate y serás arrojado en un abrir y cerrar de ojos. ¡Ojo! Furano marcó el gol, el balón fue a Nange y el partido se reanudó. El balón fue enviado a Tsubasa Ozora al comienzo del servicio, y Tsubasa Ozora rompió fácilmente la defensa de Kazuma Oda en la zona de ataque. La ofensiva se crea en defensa, pero lo que la gente ve primero suele ser ofensiva y goles brillantes, pero Ikaru Matsuyama lo hace mejor en defensa que en ofensiva, pero pocas personas pueden verlo. Puede que no sea una gran preocupación para un equipo como el dueño de Toh, Keno Akashima, pero el disparo de Arashi de Ikaru Matsuyama es complicado para el portero de cualquier equipo. Los demás jugadores buscan constantemente posiciones abiertas para moverse, mientras el equipo de Furano cumple con sus propias funciones y vigila a los jugadores más cercanos para evitar que respondan, y el tiempo pasa minuto a minuto. Actualmente solo han pasado más de 30 minutos y los dos equipos ya han marcado 3 goles juntos, y en este momento el espíritu de lucha de ambos equipos no ha disminuido en lo más mínimo. Los dos estaban cerca el uno del otro, confiando en sus cuerpos, habilidades y juego de pies para competir en el fútbol, y la escena era muy emocionante. Pero el disparo de Arashi fue demasiado bajo y demasiado rápido, y finalmente pasó por debajo de las manos de Yuzo Morisaki, atravesó la portería y superó la red. Después de consolar a sus compañeros de equipo, Tsubasa Ozora también miró a Matsuyama Ikaru, pensando para sí mismo. Para ellos, Matsuyama Light es demasiado fuerte y Tsubasa Ozora, naturalmente, lo sabe, así que, por supuesto, no tienen la culpa, todos han hecho lo mejor que pudieron. Después de un poco de lucha entre los dos lados, a Hime Taki, que tiene una excelente habilidad para regatear en la banda, finalmente encontró la oportunidad de deshacerse de la defensa, y Tsubasa Ozora tomó un pase largo para enviar el balón a la banda 1-5. Matsuyama, en verdad eres un oponente duro. El equipo representativo sin duda necesita jugadores como tú. Disparo de Will Deagle, el poder no es fuerte, pero la característica es que la velocidad es sorprendentemente rápida, la distancia de este disparo es muy larga y el consumo es muy pequeño, Matsuyama Ikaru es un maestro de largo alcance. Lo siento Shiaoyi, no los detuvimos. Sin embargo, Matsuyama Ikaru se separó, se apresuró a retroceder y bloqueó con éxito el disparo de Tsubasa Ozora. Ambas parejas ya habían entrado en el área penal de Fulano. Siete u ocho miembros parecían un poco abarrotados, pero Nange no estaba dispuesto a perder la oportunidad de abrirse paso. Liyouran escuchó las palabras de los jugadores, pero permaneció en silencio. El disparo del águila salvaje fue de hecho un raro disparo de larga distancia, pero Liyouran sintió que no era tan exagerado en comparación con ser un atacante. Parece que este juego va a ser interesante. Por otro lado, el equipo de Toukeno Akashimazu también habló al mismo tiempo. Sonó el silbato y el marcador entre los dos equipos llegó a 2-1. Matsuyama Ikaru utilizó su tiro de larga distancia para reducir la diferencia de puntos. Matsuyama Ikaru jadeó levemente e inmediatamente apretó los puños y levantó las manos cuando vio el gol, y la escena de repente se alegró. Los jugadores del lado de Fulano también corrieron hacia Matsuyama Ikaru. Matsuyama también lanzó un contraataque de inmediato. Pero ese disparo de águila salvaje es realmente difícil de manejar. Del lado del auditorio, del lado del equipo Musashi Kunichu, Onma y otros miraron al campo y dijeron al mismo tiempo. Después de que Ahimetaki recibió el balón, tribló el balón hacia adelante inmediatamente. Tsubasa Ozora también aprovechó la oportunidad para deshacerse de la defensa de Matsuyama y rápidamente avanzó hacia la zona de defensa de Fulano. Ahimetaki pasó el balón al medio campo. Entendido. Fulano no es un equipo que admitirá fácilmente la derrota, y Nanje es igual. Si se trata de una competencia de espíritu de lucha y determinación, Nanje nunca ha perdido. Bip. Por el contrario, cuando Liyouran vio el partido hace un momento, Liyouran pudo sentir que la defensa de Matsuyama Ikaru era realmente buena. Parecía que había marcado un gol, pero esta vez supo aprovechar la oportunidad para contraatacar. Su defensa. Gol marcado. En el minuto 33 del partido, Matsuyama le quitó el balón a Tsubasa y utilizó con éxito su propio disparo de larga distancia para marcar un gol para Fulano. 99 no, no te preocupes, perdí este balón, todos han hecho un buen trabajo, solo sigue adelante. Mirando a Fulano celebrando el gol, Ryo y Shizaki y los demás se acercaron a Tsubasa Ozora y le dijeron. En el enfrentamiento de ahora, Ikaru Matsuyama usó su entrada para quitarle el balón. Era cierto que fue un poco descuidado y la defensa de Ikaru Matsuyama no debía subestimarse. Es solo que debido a que hay demasiada gente, el ángulo de tiro es muy pequeño y Matsuyama Ikaru está muy cerca de Tsubasa Ozora, por lo que Tsubasa Ozora no puede realizar voleas a gran altura. Por un tiempo, los dos equipos parecieron estar en un punto muerto, el tiempo había llegado a 42 puntos y no quedaba mucho tiempo para el final de la primera parte. Ara si disparó, lo suficientemente rápido como para derretir el hielo y la nieve, la hierba pareció convertirse en hielo y nieve, y se derritió instantáneamente a una velocidad extrema, aunque Yuzo Morisaki lo salvó con todas sus fuerzas. Capítulo 202 La planificación de Sansan La primera mitad estaba por terminar, y cuando Tsubasa Ozora estaba pensando en intentarlo, de repente escuchó una voz en su oído. Aleta. En la zaga, Mamoru Izawa, que originalmente estaba en la posición de medio campo, saltó a gran velocidad y entró al área de penalti. Originalmente, todos los jugadores de fuera no marcaban uno a uno. De repente, había una persona más y todos no tuvieron tiempo de reaccionar. Pero Tsubasa Ozora reaccionó la primera vez que escuchó el sonido, sin dudarlo, pasó el balón directamente, el balón voló alto y Tsubasa Ozora bloqueó la luz de Matsuyama con su cuerpo. El balón voló por el aire y, desde 12 metros delante de la portería, Mamoru Izawa saltó alto hacia la portería y cabeceó el balón en el aire. La sorpresa inesperada, un cabezazo de Mamoru Izawa, se fue por la portería sin que el portero reaccionara. ¡Bip! Sonó el pitido número 30 y Nanje anotó otro punto. En el punto muerto entre los dos equipos, Tsubasa Ozora ayudó a Mamoru Izawa a marcar con éxito, lo que abrió de nuevo la división entre los dos equipos. El marcador llegó a 3-1. Bajo la voz del locutor y los vítores de la escena, los jugadores de Furano miraron la portería y cayeron de la red. Al mismo tiempo, los jugadores del lado de Nanje vitorearon. Cuando la primera parte del partido estaba a punto de finalizar, el marcador lo abrió y el gol contrario, lo que supuso un gran golpe para la moral de Furano. Matsuyama Ikaru vio esta escena e inmediatamente comenzó a animar a los miembros del equipo. Bajo su influencia, los miembros del equipo rápidamente se animaron, pero no quedaba mucho tiempo. Furano no logró representar una amenaza efectiva durante el resto del tiempo, y sonó la campana para el final de la primera mitad. Los jugadores de los dos equipos caminaron por la cancha sudando y arrastrando sus cuerpos cansados. La situación actual parece muy desfavorable para Furano. Exclamación de cierre. En la primera parte se marcaron 3 goles. Aunque se recuperó un punto, todavía quedaba una diferencia de 2 goles. Si no hubiera buenas estrategias o contramedidas, la segunda mitad del juego probablemente habría terminado. Del lado del equipo Musashi, Liyouran miró a Junio Misugi, que nunca había hablado, y preguntó. ¿No has hablado, qué pasa? ¿Qué opinas de Matsuyama? Interrogación de cierre. Después de que Junio Misugi escuchó el sonido, miró a su alrededor, porque había mucha gente, por lo que era bastante ruidoso. Misugi deliberadamente bajó la voz para que solo dos personas pudieran escucharlo. Liyouran no entendió y miró a Junio Misugi. Poco desconcertado. Las características técnicas son obvias, la ofensiva es excelente, pero la defensa es mejor y, lo más importante, tiene supercuesión y los jugadores son muy confiables. Liyouran señaló las características de Matsuyama y Karu de manera simple y tajante. La capacidad de tiro de Matsuyama no es mala y es el principal ataque del equipo, pero de hecho, a un jugador como Matsuyama y Karu no le importa su desempeño personal. Si hay algún jugador que pueda ayudarle en el juego lo dará sin dudarlo. Es solo que en la situación actual de Furano, tiene que enfrentarse a la multitud atacante, pero el ataque no es tan bueno como el de Hinata o Tsubasa o Zora, lo que lo hace un poco inadecuado. Pero, de hecho, ¿cuántas personas pueden defenderse de Hinata y Tsubasa o Zora? Pero Matsuyama y Karu es uno de ellos. Incluso anotarle es muy difícil. Solo los jugadores defendidos por él pueden experimentar ese sentimiento. Sí. Incluso si Furano se queda atrás, mientras Matsuyama diga una palabra, su espíritu de lucha se restaurará de inmediato. Este es el encanto de Matsuyama. ¿Qué te parece si se utiliza en la selección nacional? Misugi Junio miró pensativamente a Matsuyama y Karu y luego volvió a mirar a Liyouran. Factible exclamación de cierre. Sin embargo, como equipo representativo, la posición del medio campo siempre es Tsubasa o Zora exclamación de cierre. Y la zona de defensa es diferente de la zona de ataque y del medio campo. La zona de defensa es otro grupo de un equipo y la última línea de defensa del equipo. Si me preguntas, creo que si Matsuyama está en la zona de defensa, lo hará mejor que en el medio campo. 55. Debido a que el medio campo también es responsable de la ofensiva a veces, y la zona de defensa es básicamente solo defensa, y la distancia de seguimiento es limitada, en todo el sistema del equipo, la zona de defensa puede considerarse como un equipo pequeño. Entre los miembros de la defensa, también es necesario que haya una persona con liderazgo, y esta persona es, sin duda, Matsuyama y Karu. Liyouran también siguió el libro original. Lideró la zona de defensa del equipo de la isla para establecer una línea super defensiva. Incluso con un personaje como Ayara Makoto, estaba muy convencido de su liderazgo. Pero eso se debe a que en realidad hay demasiados centrocampistas en el equipo representativo. Comparado con estos mediocampistas, Matsuyama y Karu realmente no es sobresaliente. No hace falta decir que Tsubasa Ozora y Taro Misaki también fueron invitados, ya que el mejor socio de Tsubasa Ozora también es mediocampista, sin mencionar a Junio Misugi. La razón por la que es centrocampista en Furano es porque el mediocampo es muy importante en un equipo. Controlar el mediocampo suele ser la clave de la victoria del equipo. El mediocampo es el pivote entre la delantera y la zaga. Por ejemplo, un equipo como el No. Uno del Este, cuyo núcleo está en la zona de defensa, permite que Liyouran complete fácilmente los cuatro grandes, porque su zona de ataque es demasiado débil y el mediocampo no tiene miembros que puedan controlar la situación. Entonces Matsuyama solo puede ir al centro del campo en Furano. 857. Misugi Junio se sorprendió un poco al escuchar las palabras de Liyouran, porque Katahiri Mongomasa lo invitó a ser entrenador asistente, por lo que ya comenzó a investigar y confirmar los miembros que pueden ingresar al equipo representativo durante este periodo. También hay un cartel que ya se está planificando. En términos del progreso actual y la cantidad de personas en el equipo, no hay duda de que hay Uga en la zona de ataque, pero una persona obviamente no es suficiente. Idealmente, la persona que pueda formar la zona de ataque con Emata esté a su lado, pero es una lástima. Entonces, si Liyouran no es bueno, entonces debería ser Junnita de Otomo. En cuanto al mediocampo, Tsubasa o Zora estaba allí y quería jugar, así que se contó. En cuanto a los demás, estaba considerando si poner a Matsuyama en el centro del campo o en la zona de defensa, y siempre estaba indeciso. Entonces, para medir en qué posición se encuentra Matsuyama Ikaru, pensó mucho y pensó que podría ser mejor para él liderar la zona de defensa, pero la idea de Liyouran coincidió con él. Los miembros confirmados de la zona de defensa incluyen a Hirotsutomu y Makoto Ayata para fortalecer a Ikaru Matsuyama, y hay una persona que aún no ha sido confirmada, pero esta ya es una maravillosa alineación de la zona de defensa, y Matsuyama puede fortalecer la cohesión de la zona de defensa. Al mismo tiempo, sus tácticas de avalancha también se pueden utilizar en la zona de defensa, lo que convierte a la zona de defensa del equipo en una cierta amenaza. Capítulo 203 Tácticas de avalancha Las palabras de Liyouran hicieron que Junya Misugi decidiera que no importa cuál sea la posición del medio campo, sería mejor poner a Ikaru Matsuyama en la zona de defensa, pero aún hay que intentarlo. Lo principal es ver al personal en ese momento. Si no hay un gran problema en la zona de defensa, primero es necesario estabilizar el medio campo. Los dos estaban analizando aquí. Los 15 minutos pasaron rápidamente. Los jugadores de ambos bandos volvieron a entrar a la arena. Los dos bandos cambiaron de bando y reorganizaron sus formaciones. Cuando sonó el silbato, los dos equipos volvieron a pelear y el balón llegó a Nanje en la segunda parte. Tsubasa o Zora dribló el balón hacia adelante solo y, del lado de Furano, Matsuyama Ikaru dio un paso adelante para encontrarse con él. Se pudo ver que Matsuyama Ikaru también estaba ansioso por reducir su ventaja. Dirigiéndose hacia Tsubasa o Zora, cayó al suelo y lo tacleó. Frente a la entrada de Matsuyama Ikaru, ni siquiera Tsubasa o Zora se atrevió a ser descuidado. Rápidamente controló el balón, lo golpeó con las plantas de los pies y luego usó el talón para levantar el balón desde atrás. El balón voló por los aires y Tsubasa o Zora aprovechó para evitar la entrada de Matsuyama. Al final, fue Tsubasa o Zora, quien descifrió la falsa entrada de Matsuyama en un abrir y cerrar de ojos, porque este truco era hacer que el oponente pensara que estaba bien y era negligente, y luego realizar un segundo arranque. Pero las tacleadas y los agarres tienen que ver con el balón bajo tus pies. Cuando el balón está en el aire, naturalmente no podrá atacarse a sí mismo y no hay necesidad de arrebatarlo nuevamente. El cerebro que analiza o corría rápido, en ese momento Yuzomorizaki estaba cerca del lado izquierdo de la portería, apareció un gran neutral en el lado derecho y sus ojos se volvieron hacia un lado. En un instante, todos corrieron hacia adelante, lo que tomó a Nange por sorpresa. Todos corrieron hacia adelante mientras se pasaban el balón de un lado a otro. Shingo Takasugi y Ryoishizaki se acercaron a Matsuyama, mientras que Yuzomorizaki también avanzó hacia la portería del lado de Matsuyama y Karu. Sabía que sería demasiado tarde para esperar a que Matsuyama se moviera después de haber disparado. Gritó Matsuyama y Karu y todos los miembros del equipo entendieron. En un instante, el lado de Furano, excepto el portero, las otras 10 personas avanzaron y abandonaron la defensa directamente. A Himetaki exclamación de cierre punto exclamación de cierre, Tsubasa Ozora no forzó un gran avance ante esta situación de estar rodeado de enemigos por tres lados. Debido a que Kaneda Aruo y Wakamatsu Shinichi también corrieron a defender, las líneas laterales de ambos lados estaban vacías. Tsubasa Ozora no dudó en pasar el balón a la banda, A Himetaki recibió el balón e inmediatamente avanzó con el balón, fue muy rápido en la banda y Aruo Kaneda no pudo regresar porque estaba defendiendo a Tsubasa Ozora. Maldita sea, como se esperaba de Shiaori. Tácticas de avalanche exclamación de cierre exclamación de cierre Kazuma Oda volvió a patear, el balón voló hacia la portería como una bala, la expresión de Yuzo Morizaki cambió y rápidamente regresó. Esto hizo que Nanje no supiera a quién proteger, porque en cualquier posición, había personas que podían responder, haciendo imposible que Nanje descubriera el punto de ataque de Furano. Matsuyama y Karu levantó el pie para disparar, viendo a Shingo Takasugi y Ryo Isizaki correr en esta dirección, sin mencionar si serían bloqueados, Yuzo Morizaki también respondió en la dirección de la portería. La actitud de tiro de Matsuyama y Karu se convirtió en un pase, abandonó la idea de disparar, pasó el balón y el balón voló directamente hacia el frente derecho. No importa cuán resistentes sean tus paredes, no podrás resistir la avalancha. Ahora es el delantero derecho de Furano, Shuichi Yamamuro, el que sostiene el balón. Han llegado a la posición de defensa de Nanje y los otros miembros de atrás se conectan constantemente. Ante el pase crítico de Ikaru Matsuyama, la única posición en el lado derecho de la portería era de aproximadamente 14 yardas, y la portería estaba muy abierta en esta posición porque Shingo Takasugi compensó a Ikaru Matsuyama. Entre la audiencia, Liyo Uran no pudo evitar admirar las fotografías en el campo. Esta es una táctica defensiva que cedió, pero es muy imponente. Se han mejorado las habilidades y habilidades tácticas. Promover. Fue casi fácil para Ahime Taki atravesar el medio campo, y pronto se encontró con una intercepción de los jugadores de la zona de defensa de Furano, Ahime Taki inmediatamente disminuyó la velocidad y esperó a que sus compañeros de equipo lo alcanzaran. Después de agarrar el balón, Matsuyama Ikaru se dio la vuelta y dribló el balón hacia adelante. Al mismo tiempo, levantó el pie para pasar el balón a lo lejos, el balón voló hacia la cancha delantera, Nakagawa Senghi recibió el balón, Matsuyama Ikaru corrió hacia la cancha delantera y lo levantó. Mano en el aire. Después de que Tsubasa Ozora pasó por alto a Matsuyama Ikaru, inmediatamente corrió hacia el medio campo y Matsuyama Ikaru se levantó rápidamente. Esta vez será un éxito. La táctica de avalancha se activó y, al regresar a casa, el equipo de Furano penetró gradualmente en la media cancha de Nanje. Ante una postura tan ofensiva, la defensa de Nanje era realmente como enfrentarse al alto muro de avalanche. ¿Es esta la táctica de avalancha? Todos corren hacia adelante juntos, es realmente muy imponente. Auge. Matsuyama Ikaru recibió el pase. En ese momento, Matsuyama Ikaru estaba a 20 yardas de la portería, que todavía era una distancia larga, pero esa distancia no fue un problema para Matsuyama Ikaru, y ya estaba dentro de su alcance. Oda detén a Matsuyama. Gritó Yuzo Morisaki después de ver esta escena. Tsubasa Ozora hizo su propio movimiento, pero no perdió los estribos y rápidamente se levantó y lo persiguió. En ese momento, el mediocampista de Furano, Matsuda Iza, lo perseguía desde el frente, y a izquierda y derecha, Kaneda Aruo y Wakamatsu Shinichi movían gradualmente desde los dos lados. Cierre lateral. Taki. Ten cuidado !exclamación de cierre !exclamación de cierre ! Osamu Yamamuro giró la cabeza y lo miró, y sin dudarlo, pasó el balón hacia atrás e insertó la luz de Matsuyama. No se atrevió a dejar que Tsubasa Ozora se acercara fácilmente, e incluso cedió otras posiciones para formar un equipo doble. Tsubasa Ozora tiene esa habilidad. Evidentemente, en el descanso, el equipo de Furano ya había trazado un plan defensivo ante Tsubasa Ozora, y fue un tiro desesperado. Después de acercarse, los movimientos de Ajime Taki también comenzaron a entrar en pánico. Durante la pelea, la posesión del balón por parte de Ajime Taki fue defectuosa bajo la estricta defensa de Matsuyama Ikaru. Matsuyama Ikaru aprovechó la oportunidad y se llevó el balón. Capitán. En ese momento, la voz del guerrero de la próxima vida sonó de repente, y la expresión de Ajime Taki cambió cuando escuchó el sonido. Vi a Matsuyama Ikaru corriendo desde atrás y rápidamente agarré la ruta de avance de Ajime Taki e incluso bloqueé a Ajime Taki con su cuerpo. Ruta de paso. Solo con este objetivo, Matsuyama Ikaru atrajo con éxito la atención de todos. Todos pensaron que Matsuyama Ikaru quería disparar solo, pero no esperaba que decidiera confiar en sus compañeros de equipo en este momento. Capítulo 204 El duelo del rey del cielo. Bla, bla, bla. Esta vez Yuzo Morisaki no logró salvar al equipo y la portería que penetró el disparo de Kazuma Oda quedó suspendida sobre la red. Bip. Sonó el silbato, la escena hervía y el marcador llegó a 3-2. Aunque los otros jugadores de Furano fueron mediocres, utilizaron el trabajo en equipo para lograr este objetivo. Se marcó el gol. En los primeros 6 minutos de la segunda mitad, Furano usó sus tácticas de avalancha únicas para ayudar a Oda por parte del capitán Matsuyama, y anotó con éxito un punto más para Furano. El marcador volvió a acercarse. Cuando el polvo se asentó, Furano volvió a acercar el marcador y el marcador estaba muy ansioso, lo que hizo que este juego tuviera aún más suspenso. Shiaoyi, lo siento, no esperaba que fuera Shiaotian! Exclamación de cierre. El rostro de Yuzo Morisaki estaba lleno de culpa. Como portero, a veces tenía que organizar a los jugadores de la defensa para defender, pero ahora dejó que la gente defendiera a Matsuyama Ikaru, pero creó una oportunidad para Oda Kazuma. Está bien. Nadie pensó que Sonksan se transmitiría de generación en generación en ese momento. 99. Como se esperaba de Matsuyama, realmente es increíble. La expresión de Tsubasa o Zora no cambió mucho y no sintió presión por el resultado, pero se veía muy feliz, porque le gusta competir con oponentes poderosos. Avance suave en la defensa de Shingo Takasugi, pisó la línea del área de penalti, de cara a la portería frente a él, observando a los miembros circundantes defendiendo, midiendo el tiempo, fue suficiente para disparar, Matsuyama Ikaru pateó la portería sin dudarlo. Matsuyama Ikaru, quien originalmente estaba en la posición de medio campo de Nange, tribló el balón continuamente, rompió la defensa de Iwan Izumi, llegó a la zona de defensa y rompió la defensa de Oda, Shingo Takasugi llegó rápidamente y Matsuyama Ikaru encontró bien. Oportunidades, baja tu perfil. De hecho, la situación de fuera no es tan buena ahora y el uso continuo de tácticas de avalancha es una gran prueba para el estado y la aptitud física de los jugadores. Asegúrate de anotar. 35 Matsuyama Ikaru es realmente muy poderoso. Aunque no parece especialmente destacado, está muy tranquilo y toma la decisión más acertada en el momento más crítico. Las tácticas de avalancha también son inesperadamente difíciles. A una velocidad que el águila salvaje no puede capturar a simple vista, la figura parada frente a ella, pero aprovechó la oportunidad con entusiasmo. La táctica de avalancha no solo es efectiva al atacar, porque después de usar esta táctica, se mejorarán el regate y el robo, y todos correrán juntos hacia el oponente. En ese momento, una figura corrió rápido sobre el césped y apareció desde un lado frente al disparo de Matsuyama Ikaru. Yuzo Morisaki, que estaba frente a la portería, miró hacia la parte trasera de la portería y antes de que pudiera reaccionar, vio la figura de cara a la portería. El águila salvaje disparó y levantó el pie. Lo pateó con fuerza, su tobillo chocó con el balón que venía de frente y todos miraron hacia el estadio. La figura del número 10 con camiseta blanca fue el capitán del Nange, Tsubasa Ozora. Si no hay forma de empatar el marcador en este momento, cuando la condición física de los jugadores tenga problemas, las tácticas de avalancha colapsarán y será difícil ponerse al día en ese momento. Para igualar el gol, Matsuyama Ikaru hizo todo lo posible, y en el momento en que pateó y disparó, el águila salvaje de Beiyai se elevó sobre el campo y el balón voló rápido hacia la portería, aferrándose al césped. Bajo la interferencia de la táctica de avalancha, los jugadores del lado de Nange se sintieron bajo presión y los dos lados quedaron en un punto muerto. En el minuto 63 del partido, Furano utilizó la técnica de guerra de avalancha Stats para defenderse frenéticamente, una vez más del pie de Mamoru Izawa. Robar la pelota. En ese momento, quedó expuesta la debilidad de las tácticas de avalancha de Furano. Se ubicaron las tres posiciones de la zona de ataque de Nange, y cuando entró en la zona de ataque de Furano, se enfrentó directamente a los miembros de la zona de defensa de Furano. Posteriormente, el balón llegó rápidamente a los pies de Matsuyama Ikaru. Las tácticas de avalancha continuaron y la defensa inmediatamente se convirtió en una ofensiva, que tomó por sorpresa a los miembros de Nange. Sin embargo, Matsuyama Ikaru del lado de Furano no tenía la intención de luchar contra Nange durante mucho tiempo, y una vez más indicó a los miembros del equipo que usaran tácticas de avalancha para atacar. Incluso después de entrenar en el duro ambiente de Hokkaido con una buena condición física, la defensa y la ofensiva que golpearon el espíritu seguidas todavía abrumaron un poco a los jugadores, y esta fue una buena oportunidad para empatar el juego. Increíble, el tiro de Arashi fue bloqueado, y Tsubasa usó su golpe para resolver el tiro de Arashi de Matsuyama y alivió la crisis del equipo. En el momento en que patearon el balón de fútbol, todos parecieron pero un águila azul volando detrás de Tsubasa o Zora, y el balón de fútbol se convirtió en un águila blanca plateada, y las dos aves rapaces estaban peleando en el aire. En el lado de la zona de ataque, Tsuitonisei luchó por el primer punto, recibió con éxito un pase de Tsubasa o Zora, cooperó con Ajime Taki y Nagano Iro y rápidamente entró en la mitad de Furano. En ese momento, el águila derrotó al águila salvaje y voló alto en el cielo, elevándose desde el frente de Songshanguan. Bajo la fuerte corriente de aire, la cinta en la frente de Songshanguan también fue arrastrada por esta corriente de aire. El flujo de aire fue impulsado en el aire. Sin embargo, casi cualquiera que juegue el balón será objeto de doble equipo, y la mejora de la capacidad de robo también hace que esta táctica sea más amenazante. Inmediatamente, rápidamente cayeron en dirección a la cancha delantera. Al ver esta escena, en ese lado, Tsuitonisei, Ajime Taki y Iro Nagano respondieron rápidamente y volaron en la dirección donde cayó el balón. A por ello Yuzo Morisaki sintió que sus ojos no podían seguir el ritmo del balón y, naturalmente, sus movimientos se ralentizaron y la situación era muy peligrosa. Tsubasa o Zora gritó, levantó los pies en alto y una fuerte rotación surgió del balón, y el balón voló directamente en el aire con una fuerte rotación. Estallido. Estallido. En otras palabras, la media cancha de fuera no estaba casi desprotegida. La maravillosa escena hizo que tanto los locutores como el público presente sintieran que le servía a la sangre. Eran como dos aves rapaces en el aire observando el enfrentamiento, y todos podían escuchar el canto de las dos aves rapaces. Esta es mi oportunidad exclamación de cierre exclamación de cierre después de que Tsubasa o Zora bloqueó el disparo de Arashi, corrió hacia adelante rápidamente, y después de que Ikaru Matsuyama reaccionó, rápidamente se dio la vuelta y lo persiguió sin la menor vacilación. Pronto se reanudó el juego. Después de que Fuera no anotara, Nanje siguió ganando el balón. Esta vez, Nanje no se apresuró a atacar, sino que controló el balón con cuidado. Aujeta dada. Capítulo 205-5-2. Los tres, Ahime Taki, Nagano Hiro y Kazuyo Tetsube, se enfrentaron a la defensa de Fuera no directamente en el centro del campo. El equipo de Fuera no solo contaba con tres jugadores en la defensa. Una persona se quedó atrapada en uno, lo que detuvo a tres personas. Tetsubin tenía prisa por controlar el balón. La defensa del oponente estaba muy apretada. Cuando se lanzaron las tácticas de avalancha, la capacidad de robo de Furano en la zona de defensa mejoró. Casimelo arrebataron varias veces, y los jugadores del medio campo y la zona de ataque ya habían empezado a correr hacia atrás y la buena oportunidad estuvo a punto de perderse. Vida futura exclamación de cierre exclamación de cierre. Pero en este momento, había una figura más rápida que los miembros del equipo Furano, que venían de la parte trasera de Niansen Zebin. Después de escuchar la voz, Nishen Zebin reaccionó de inmediato y se dio la vuelta para echar un vistazo. Tsubasa Ozora ya había llegado, y en la siguiente vida, Tepei vio la noticia y la envió de regreso. Kondo, que estaba defendiendo el TPI de la próxima vida, lo vio y rápidamente abandonó el TPI de la próxima vida para bloquear a Tsubasa Ozora. Pero no pudo resistir en absoluto el ataque de Tsubasa Ozora. El regate sudamericano rompió fácilmente la defensa de Kondo y ahora la cancha de Furano está completamente sin defensa. El equipo de Furano regresó rápidamente, pero no pudo alcanzar la velocidad de Tsubasa Ozora. Tsubasa Ozora entró directamente y rápidamente llegó a la posición de tiro más cómoda. Disparó el tiro sin dudarlo. No hay duda de que fue casi imposible para Kato Masaba atrapar el disparo de Tsubasa Ozora sin ningún bloqueo. En tal situación, la posibilidad de que Tsubasa Ozora no marque es casi nula. Si no pudiera anotar en tales circunstancias, realmente no se atrevería a llamarse genio. Como era de esperar, el disparo pasó por la portería y Masazaba Kato no pudo bloquear la volea de Tsubasa Ozora. Tras bloquear el disparo de Ikaru Matsuyama, Tsubasa Ozora se defendió y anotó otro punto para el equipo, ahora 4-2. Existía la posibilidad de empatar el partido, pero nadie esperaba que Tsubasa Ozora apareciera en ese momento crucial, y así son las tácticas de avalancha. Avalancha, avalancha de sangre. Ya sea la avalancha de sangre del oponente o la tuya propia, esta es también la mayor debilidad de las tácticas de avalancha. En los 69 minutos de todo el partido, Nange volvió a conseguir una ventaja de 2 puntos. El ambiente en el lugar todavía era caluroso y, naturalmente, había diferentes emociones en el estadio. Ese equipo estaba rodeado por su mayor héroe, Tsubasa Ozora, celebrando el gol, mientras la expresión de Furano se perdía. La cinta de Matsuyamako cayó sobre la hierba, como si cayera al fondo del valle al igual que Furano hoy. Con el apoyo de Matsuyama Kotaku, Furano recuperó el ánimo y se reanudó el juego. Sin embargo, el equipo de Furano utilizó continuamente tácticas de avalancha y la condición física de los jugadores disminuyó significativamente. Aunque el espíritu de lucha no se ha disipado, no han podido hacer lo que querían. En el minuto 82, Matsuyama Ikaru volvió a intentar un tiro lejano, pero esta vez Shingo Takasugi juzgó la intención y bloqueó el tiro con su cuerpo. Aunque el disparo de Arashi fue rápido, su poder casi no tenía sentido. Aunque Shingo Takasugi también rebotó, el balón también rebotó. El balón también fue robado por Nange. En el minuto 89, Tsubasa Ozora le pasó el balón a Ahime Taki. Ahime Taki usó la línea lateral para cortar el área de penalti a gran velocidad para prepararse para un tiro, pero fue afectado por los jugadores de la zona de defensa de Furano y el tiro falló. Pero el balón finalmente fue tocado por los jugadores de Furano y salió volando de la línea de fondo. Nange consiguió un tiro de esquina. Tsubasa Ozora lanzó un tiro de esquina y finalmente Tsubasa Ozora ganó el primer punto y usó su excelente poder de salto para anotar un gancho dorado al revés, matando el juego. Aunque Matsuyama hizo todo lo posible para detenerlo, al final no pudo detenerlo. En el minuto 90, el marcador llegó a 5-2, y al final hubo 3 minutos de descuento, pero Furano ya se había ido. Sonó el pitido final y Nange finalmente derrotó a Furano por 5-2. ¡Bip! El árbitro señaló que todo el juego había terminado, felicitemos a la escuela secundaria Nange con un puntaje de 5-2 y derrotó con éxito a la escuela secundaria Furano para avanzar a la final. Pero en la táctica y la voluntad de Furano, vimos el espíritu de no admitir la derrota, veamos el verdadero fútbol del país nevado, demos nuestro aplauso a los dos equipos que nos trajeron juegos maravillosos. ¡Eeeh! Sonó el pitido final, el locutor también habló al mismo tiempo y los vítores ensordecedores del lugar también se pronunciaron sin dudarlo. Al final del partido, los jugadores de ambos equipos mostraron signos de agotamiento, mientras que los jugadores del lado de Furano se levantaron y saludaron uno al lado del otro en una de las direcciones. La dirección es su equipo de apoyo, y hay muchos fanáticos, muchos de los cuales vinieron desde Hokkaido para ver su juego, pero perdieron el juego y se sintieron un poco avergonzados de la gente que vino desde lejos para apoyarlos. Pero el público de allí siguió animando y animando, y no culpó, porque para la gente de este mundo es seguro que el equipo al que apoyan ganó, pero es aún más agradable poder ver un partido maravilloso. Matsuyama exclamación de cierre En ese momento, Matsuyama y Karu también escuchó la voz, y cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que era Tsubasa o Zora, quien lo miraba con una sonrisa. Tsubasa, felicidades, has ganado exclamación de cierre Matsuyama y Karu miró a Tsubasa o Zora frente a él y extendió su mano con calma. Para ser honesto, Liyou-ran a veces siente que Tsubasa o Zora, Junio Misugi, Ikaru Matsuyama y Taro Misaki, las personalidades de estas cuatro personas, simplemente están copiadas. Comparado con ellos, Kojiro y Uda tienen mucha más personalidad. Sí. Matsuyama es realmente asombroso. Una persona puede conectar a todo el equipo de Furano. Tu equipo de fútbol es realmente increíble exclamación de cierre, le dijo sinceramente Tsubasa o Zora a Matsuyama y Karu. Aunque es difícil decirle esas palabras, Furano es en realidad un equipo de una sola persona y también es un equipo con un solo núcleo. ¿Por qué fue eliminado en la primera ronda del este, pero Furano pudo llegar a la final? No es descabellado. No, todo esto se debe al esfuerzo de todos, pero aún así perdimos, Xiaoji, eres realmente increíble. A continuación, espero estar en el mismo equipo que tú y enfrentarnos juntos a maestros de clase mundial. Sí. Yo también espero con ansias ese día. Los dos capitanes de ambos equipos se dieron la mano al mismo tiempo, luego las juntaron y dieron la bienvenida a los víctores del lugar. Capítulo 206 Victoria de Mange vamos. Sansuji, Jou-ran-kun, vamos primero. El juego terminó, pero antes de que la audiencia se dispersara, los jugadores de todos se levantaron uno tras otro, y Kojiro-yuga también saludó a Liyou-ran y a otros aquí. MMM. Adiós. Al ver que Kojiro-yuga y otros se levantaron, Musashi no planeó quedar mucho tiempo, Misuji, Junio y Jou-ran también se levantaron uno tras otro con sus compañeros de equipo. Este juego es realmente muy emocionante, pero no hay suspenso de que Nange haya ganado, y la próxima final serán Nange y Musashi. Después de ver ganar a Nange, todos los miembros se pusieron nerviosos. Después de todo, fue el verdadero ganador de la competición nacional. Todos los equipos habían sido una pesadilla durante tres años. Los pandilleros de Jou-ran rompen la sombra psicológica. Así que ahora frente a Nange, aunque es como un gran enemigo, no será el mismo que antes. Nange ganó Furano, la fuerza general de Furano no es tan buena como la de Toho y el puntaje final del juego es el mismo. Nange y Musashi ganaron el juego con cinco goles al final, pero Toho anotó tres goles en manos de Musashi y Furano solo anotó dos goles en manos de Nange, por lo que es difícil adivinar el resultado de los dos equipos. Pero no hay duda de que para la gente de ambos equipos el rival del próximo partido es bastante importante. Antes de que el equipo de Musashi Junior High School se fuera, se entregó especialmente un primer plano de la cámara en la fábrica al lado de Musashi Junior High School que salía del auditorio, y muchos de los espectadores que no se habían ido estaban emocionados, porque los dos equipos era el próximo protagonista. Sansuji. Por fin tenemos la oportunidad de competir. Y. Jou-ran-kun. Déjame ver la fuerza de los jugadores fuera del país insular. Al notar la pantalla grande, Tsubasa Ozora también giró la cabeza para mirar en dirección al auditorio y miró al equipo de Musashi Kunichu que estaba saliendo del escenario. Lo que más lamentaba era no haber jugado contra Misugi Junior en la competición nacional. Esta vez, sin importar cuál fuera el resultado, tenía que hacer un buen partido. Además, esta vez, la escuela secundaria nacional Musashi tenía otro oponente contra el que Tsubasa Ozora quería luchar. El próximo partido será contra Musashi Kunichu. Espero que no puedan dejar ningún arrepentimiento. 9. Antes de que Matsuyama y Karu y los demás abandonaran el escenario, miraron en la dirección que miraba Tsubasa Ozora, y también notaron el lado de Musashi, se acercaron al lado de Tsubasa Ozora y dijeron. Sí. He estado esperando durante mucho tiempo y en el próximo juego debo decidir el ganador con Misugi. Para Tsubasa Ozora y Misugi Junior, este día no fue fácil. En el último año de la competición nacional, tuvo la mejor oportunidad, pero Misugi Junior perdió ante Toh porque estaba enfermo. Y él también resultó herido, y esta vez, su lesión finalmente se recuperó, Sanshan también cumplió su deseo y entró en la final, las dos partes finalmente tuvieron una oportunidad ganada con tanto esfuerzo. Pero ahora Musashi es muy fuerte, incluso si quieres ganar, me temo que no será tan fácil. 35. La anterior escuela secundaria Musashi estaba bien, de hecho, era similar a su furano. Al menos él era el capitán que podía jugar todo el partido, mientras que Misugi Junior no. Pero ahora tienen un jugador más talentoso. Esa es la mejor manera. En el último partido del país insular, con un oponente así, no habrá arrepentimientos exclamación de cierre. Misugi Junior en la parte de atrás escuchó las palabras de Tsubasa Ozora y asintió levemente, pero no habló, pero sintió emocionalmente. Después de graduarse, Tsubasa Ozora planeaba ir a Target West, lo sabía, este era su último juego en el país insular. Escuela secundaria Musashi. Después de abandonar el juego, Liyo Uran y los demás regresaron a la cancha de la escuela. El calentario aún no ha finalizado, pero debe haber algunos días libres. En estos pocos días, no todos pensaban dejar pasar este tiempo. Después de regresar a la escuela, comenzaron a practicar frenéticamente. Nadie quería que volviera a suceder lo que le pasó a To. No querían arrastrar a Liyo Uran y Junio Misugi de regreso, incluso si no habría muchas mejoras en un corto periodo de tiempo. Y Liyo Uran, que estaba practicando tiro, también notó que el ejercicio de calentamiento de Junio Misugi hoy parecía ser un poco diferente de lo habitual. Parecía poder pensar en algo, pero no preguntó mucho. Desde la tarde hasta la noche, todos estaban muy cansados y Misugi Junio marcó el final del entrenamiento. Todos comenzaron a empacar y luego se fueron a casa uno tras otro, solo quedó Misugi Junio, y él mismo fue el último, por lo que los miembros del equipo no sintieron nada extraño, pero Liyo Uran no se fue de inmediato. Después de empacar sus cosas, miró a Junio Misugi, quien estaba un poco pálido y se secó el sudor con una toalla. No puedes jugar todo el juego con tu estado. Dijo Liyo Uran casualmente mientras empacaba sus cosas. Al escuchar las palabras de Liyo Uran, Misugi Junio hizo una pequeña pausa y lentamente dejó la toalla en su mano. No quería ocultarle nada a Liyo Uran. El próximo oponente es Nanje. 35 es solo una oración simple, puedes escuchar cuánto le da importancia a Junio Misugi. Puedo manejar la primera mitad. Liyo Uran frunció levemente el ceño cuando escuchó esto. No creía que Misugi Junio lo menospreciara, pero el propio Liyo Uran no estaba absolutamente seguro, pero si Misugi Junio realmente jugaba todo el juego, realmente podría morir. Lo sé, yo también confío en ti, pero, ¿qué pasa con la segunda mitad? El propio Liyo Uran no tiene confianza, pero Misugi Junio ha demostrado confianza. Él cree que con la actuación anterior de Liyo Uran, incluso si el oponente es Nanje, todavía es capaz de asegurarse de no conceder demasiados goles en la primera mitad, pero hay un gran problema. También has visto la fuerza de Tsubasa, incluso si es un oponente como Furano, no hay presión para jugar todo el juego. No tenemos un portero como Datasimazu. Si usas tu fuerza física en la primera mitad, no será fácil ganar incluso si tienes 1,5 en la segunda mitad. Sabes que siempre eres la primera ofensiva de nuestro equipo. Mano. Debido a su condición física, incluso si Junio Misugi puede ser rápido, a veces no puede. Atacar requiere velocidad, pero necesita ajustar más el ritmo. En el pasado, no había forma de ser el atacante principal, porque no había ningún compañero de equipo como Liyo Uran, pero ahora si lo hay. Si este primer punto de ataque desaparece, no será suficiente confiar únicamente en su cuerpo. Y Tsubasa o Zora definitivamente no se debilitará demasiado ni siquiera en la segunda mitad del juego. En la etapa inicial, el oponente tiene a Yuzo Morisaki. A menos que cada gol sea de Liyo Uran, los demás jugadores no pueden garantizar que anotarán. Por otro lado, Moriyama está un poco peor y Liyo Uran tiene que dedicar más energía a defender a Tsubasa o Zora. Pero a Himetaki, Exuito Toshiba, Mamoru y Zawa, todos podrían romper la portería custodiada por Tsutomu Moriyama. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfil novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 207 El último día en el pensamiento de Misugi Junio, jugó contra el propio Tsubasa o Zora, y mientras Tsubasa o Zora estuviera enredado, los demás en manje nunca podrían detener a Liyo Uran. Pero Liyo Uran en realidad sabía que sería mejor para Misugi Junio jugar en media cancha. Después de todo, podría disfrutar de bonificaciones pasivas de esta manera. Si no jugó los bonos pasivos al principio, es posible que no pueda jugar todo el juego. Pero no sé qué decir, no puedo decirle que tienes habilidades pasivas, es mejor que juegues a media cancha. Liyo Uran Kun, ¿lo sabes? No he jugado un partido completo desde que me enamoré del fútbol y supe que me había dado un infarto. Al mirar a Junio Misugi, Liyo Uran puede entender su sentimiento, una persona que ama el fútbol, pero que nunca ha jugado un partido completo, este sentimiento debe ser desagradable. 30 Si solo puede haber un juego completo en mi vida, espero que en ese juego pueda tener a Tsubasa contigo, ya sea como oponente o compañero de equipo. Misugi Junio parece haber tomado una decisión en este momento. Solía esperar competir con Tsubasa o Zora, pero desde que apareció Liyo Uran, tiene otro objetivo. Aunque ahora es un oponente, Junio Misugi en realidad siente mucha curiosidad acerca de la verdadera fuerza de Liyo Uran. Como dijo Liyo Uran, puede haber una posibilidad de competir en el futuro, pero ahora no se atreve a tener esperanzas. Estaba satisfecho incluso como compañero de equipo, al escuchar las palabras de Junio Misugi, Liyo Uran hizo una pequeña pausa y abrió la boca sin saber qué decir. Se puede ver que Junio Misugi ha tomado una decisión. De hecho, Junio Misugi se encuentra en un estado normal. Incluso si no hay bonificación de atributo, es un jugador del mismo nivel que Tsubasa o Zora y Kohiro Yuga. Esta vez, él está apostando todo. Bueno. Solo concéntrate en luchar contra Tsubasa o Zora. Déjame el resto a mí. Ante la decisión de Junio Misugi, Liyo Uran ya no lo persuadió. La carrera deportiva de un jugador solo se puede pagar una vez por sus creencias, con la esperanza de que valga la pena para Junio Misugi. Al escuchar las palabras de Liyo Uran, Misugi Junio entendió que deliberadamente quería crear una oportunidad para sí mismo contra Tsubasa, pero en realidad no la quería. La amabilidad de Liyo Uran tampoco fue rechazada. Un. Gracias exclamación de cierre, yo regresaré primero, tú puedes regresar y descansar temprano. Después de terminar de hablar, Liyo Uran empacó sus cosas, se levantó, hizo un gesto con la mano y salió del salón. Estaba completamente oscuro afuera del salón, Liyo Uran salió de la escuela, regresó a casa, se enjuagó brevemente y se fue a la cama. Es solo que no se durmió de inmediato, sino que estaba repasando el partido de hoy. A juzgar por el desempeño de hoy, Tsubasa o Zora es sin duda el país insular número uno y tiene la capacidad integral más fuerte. Si no existe Sansuji Junio, en su situación actual, sus posibilidades de ganar contra Nange son relativamente pequeñas. Y Tsubasa o Zora no es como Hinata, conoce la debilidad de Hinata y puede lidiar con él fácilmente, pero Tsubasa o Zora es diferente. Básicamente ha sido una persona sin defectos desde que era un niño. No es dominante con solo mirar el panel de atributos. Solo es mejor que atacar. En otros aspectos, todavía queda un largo camino por recorrer. Confrontación. No sé cuándo, me quedé dormido sin saberlo. Durante los siguientes dos días, Liyo Uran fue a la escuela a entrenar como de costumbre hasta que se determinó el horario del partido el tercer día. Tras un parón de tres días, los dos equipos disputarán la final en la cuarta jornada. Durante estos tres días, los aficionados están muy preocupados por este partido. Los jugadores de ambos lados ya estaban listos para partir. El día antes del partido, después del entrenamiento, Misugi Junio también jugó los partidos anteriores de Mange para analizar las tácticas de los jugadores. No fue hasta después del anochecer que todos abandonaron el salón y se fueron a casa para descansar y recargar energías. Día del partido. La muy esperada Liga de Novatos finalmente marcó el comienzo del último día de la final, y este día, quizás deliberadamente por parte de los organizadores, resultó ser el fin de semana, por lo que la gente que vino a ver el partido ya estaba abarrotada. Y muchas personas ni siquiera pueden ir al lugar para ver el partido, solo pueden verlo en vivo por televisión en casa, y algunas porterías incluso rodean el estadio y usan la pantalla grande fuera del estadio para ver la transmisión en vivo. En este día, Toho, Otomo, Eask Daiichi, Hirato, Furano, Anan y otros equipos fuertes en la competencia nacional, y los equipos que también tuvieron un buen desempeño en la Liga de Novatos esta vez también aparecieron en escena uno tras otro, y todos los participantes. Los equipos estaban en el lugar. Después de que termine el juego hoy, los candidatos para la lista se anunciarán directamente. Todos los equipos, incluso si nadie es seleccionado, deben estar presentes mientras participen en el juego. Incluso si no es su propio juego, este tipo de juego es raro. Furano se quedó en Tokio unos días solo para ver este juego. Los equipos continuaron como de costumbre y esta vez, todos los equipos se organizaron juntos. Cada equipo vestía uniformes deportivos que representaban a sus respectivos equipos escolares y lucían extremadamente llamativos. 873 Los dos equipos de Musashi Junior High School y Nange High School también aparecieron uno tras otro. Desde la pantalla grande se puede ver la situación de los dos equipos ingresando al recinto. En ese momento, los dos equipos también aparecieron en la pantalla. Sucediendo. En el salón, la escuela secundaria Nange vestida de azul y blanco y la escuela secundaria nacional Musashi con camisetas moradas, se puede ver en la pantalla que ambas partes hablan muy en serio. Actualmente, los dos equipos se están movilizando antes del partido bajo el liderazgo de sus capitanes. Hola a todos, a todos, hoy es el último partido de esta liga de novatos, y este enfrentamiento determinará el equipo ganador de esta liga de novatos. Además de los trofeos otorgados por los organizadores y la asociación de fútbol, los ganadores también anunciarán que los jugadores que hayan tenido un buen desempeño en esta liga de novatos serán incluidos en la lista del equipo para representar al país insular en el próximo torneo mundial de fútbol juvenil. Celebrada en el país M. Sonó la voz del locutor, emocionando mucho al público, porque hoy no es solo el honor y la desgracia de cada equipo, todos saben que la lista de personal después del partido es lo más destacado. Por fin espera este día exclamación de cierre exclamación de cierre a la salida del auditorio, vi a Shantzenfum mirando el campo con una expresión seria, aunque todavía falta un periodo de tiempo antes del campeonato mundial juvenil, pero todavía necesitan tiempo para correr en el nuevo equipo. Capítulo 208 oponentes inesperados. A continuación, demos la bienvenida a los dos equipos que están a punto de enfrentarse hoy en la final con el más cálido aplauso. 39 El tiempo pasó lentamente, el juego comenzó oficialmente y en el momento en que sonó la voz del locutor, la audiencia inmediatamente centró su atención en el estadio, solo para ver a dos equipos uno al lado del otro, saliendo lentamente del pasillo. Con la aparición de los dos equipos, inmediatamente estallaron víctores en el lugar, y en ese momento, los grupos de apoyo de los dos equipos también llegaron al lugar uno tras otro. Ese día, Shigo Miyuki todavía veía el partido con su madre, porque hoy es la final, Shigo Miyuki no se perderá el partido de Liyo Uran, y mucho menos la final. Pero no sé si es coincidencia o no. Hoy, madre e hija están junto a Litianan y su esposa. Cuando los padres de ambos lados se conocieron por primera vez, Shigo Shengshue también se sorprendió al ver a Lizimei, y Lizimei obviamente no esperaba que Shigo Shengshue no solo viniera sola, sino también a su madre. Pero aunque era la primera vez que se veían, se llevaron inesperadamente bien. También fue la primera vez que Litianan conoció a Shigo Shengshue. La madre de Shigo Shengshue vio a Litianan y su esposa por primera vez. Ambas familias ya se conocían. La madre de Shigo Shengshue parecía un poco solemne cuando vio a Litianan y su esposa. La familia de Dimas los antecedentes del club detrás de Lizimei, aunque su familia también es un poco poderosa, pero frente a esta pareja, no es nada. Afortunadamente, Litianan y su esposa no eran personas difíciles de tratar y, gracias a sus dos hijos, aunque era la primera vez que se conocían, eran muy cercanos y el ambiente pronto mejoró. Los cuatro miraron juntos el estadio. Los dos equipos se alinearon y se enfrentaron para un saludo amistoso antes del partido. Sansan, este día finalmente ha llegado. Incluso los oponentes, en este momento, los dos equipos no mostraron un olor a pólvora demasiado fuerte. De ninguna manera, los dos capitanes son tan humildes y educados, ¿cómo pueden calentarse? Pero, de hecho, los corazones de los dos ya están llenos de espíritu de lucha, porque han estado esperando este día durante mucho tiempo, lo que se puede escuchar por el tono de Tsubasa o Zora. Bien. No esperaba tener esa oportunidad antes de graduarme. 35 Los dos son considerados jugadores comprensivos y talentosos que han sido igualmente famosos desde la infancia. Si hay algún arrepentimiento antes de la graduación, probablemente sea que no hayan podido decírselo al ganador. Demostremos nuestra fuerza el uno al otro y juguemos un juego sin arrepentimientos exclamación de cierre, dijo Tsubasa o Zora, extendiendo su mano a Junio Misugi, y Junio Misugi también extendió su mano cortésmente. Cuando los dos se dieron la mano, el público se emocionó y lloró. En cuanto a Liyou Ran, sus ojos se posaron en otros jugadores de Nanje. En el juego anterior, solo leyó la información de Tsubasa o Zora, pero hoy, frente a todo Nanje, hay otros que deben prestar atención excepto Tsubasa o Zora. Además de Tsubasa o Zora, vale la pena destacar a Himetaki, Tsubasa o Zora, Mamoru Izaba y Shinbo Takasugi y Suze Quartet, pero lo que Liyou Ran no esperaba es que en Nanje, a excepción de Tsubasa o Zora, los más capaces no son los cuatro. Uno de ellos es el portero Yuzo Morizaki y el otro, inesperadamente, es Ryo Shizaki. En mi impresión, Ryo Shizaki, que suele hacer Oronx, es en realidad una persona indispensable en Nanje. Nombre. Yuzo Morizaki era 15 bueno en pie, derecho, pie inverso. Grado de ubicación. GK regate. 1,7 disparos. 2 condición física. 4 velocidad. 3,2 tecnología. 3 ofensa. 2,8 fuerza. 3. Defensa. 3,8 azul calor lento pasivo. 20 minutos antes de jugar, todas las habilidades se reducen en un 3% y todas las habilidades aumentan en un 5% después de 20 minutos. Pero por el contrario, debido a su talento, su técnica y otros aspectos, incluidas las habilidades que domina, no son tan buenos. Defensa. 3,1 comparado con la fuerza de otros jugadores, Yuzo Morizaki, que tiene calificaciones mediocres, ha superado a muchos porteros con tales atributos, y su defensa y condición física no son malas. Verde disparo de alta velocidad. La velocidad del disparo es más rápida que la del disparo de bala normal, pero la potencia es más débil. Fuerza, Kianzawao, cantidad. C, velocidad de la bola. B, consumo. Pequeño, alcance. Cercano, tipo de órbita. Recta púrpura abandona todo bloqueo. Abandona todo, corre hacia la portería imprudentemente y usa el cuerpo para resistir el tiro. Es fácil lastimarte a ti mismo, pero puede reducir el poder de tiro del oponente en un 10%. Pasando. 2,7 ofensa. 2,5 edad 15. Robos. 2,5 bueno en pie. Derecho, pie inverso. Grado de fuerza. 2,6 pasando. 3 nombre. Ryoishizaki tiros. 2,2 condición física. 3,7. Púrpura esfuerzo maravilloso pasivo. Cuando la fuerza física cae al 20%, la defensa aumenta en un 10%. Pala deslizante desesperada azul. Demuestra el espíritu de lucha para agarrar la pelota pase lo que pase, lo que dificulta que el oponente evite deslizarse las palas. Fuerza. C, tecnología. Ninguna, velocidad. C, habilidades. Azul aceleración regate, azul luchar para salvar, púrpura abandonar todo bloqueo, púrpura esfuerzo maravilloso pasivo, azul calor lento pasivo, azul hábil pasivo. Después de comprobar los atributos de los dos, el emperador Morisaki estaba bien. Ryoishizaki realmente sorprendió un poco a Liyo Uran. Como jugador con atributos pobres, en realidad tiene 3 habilidades moradas. Debes saber que el cuarteto Shiu-C del mismo equipo los tiene todos. Pocas habilidades moradas y algunas ni siquiera existen. Trabajo en equipo. 4 azul hábil pasivo. Al bloquear con éxito un tiro, la defensa aumenta en un 5% bloqueo de cara púrpura pasivo. Usa tu coraje para usar tu cara para bloquear el tiro. Existe la posibilidad de que se produzca una cresta en un radio de 10 metros del disparo. Ubicación. LB, RB regate. 2, 1, tecnología. 2, 8, habilidades. Verde tiro de alta velocidad, azul regate acelerado, azul deslizamiento desesperado, púrpura bloqueo facial pasivo, azul conductor pasivo, azul motor pasivo, púrpura jugador venerable pasivo, chico afortunado morado pasivo trabajo en equipo. 3, 8, robos. 2,5 niño motivacional azul pasivo. Cuando un tiro se bloquea con éxito, la capacidad defensiva de los jugadores en la zona de defensa aumenta en un 3%. Azul luchando por salvar. Al salvar un tiro directo, la capacidad de defender el tiro aumenta en un 5%. Púrple luchivo y pasivo. Cuando el bloqueo tiene éxito, es menos probable que resulte herido y, al mismo tiempo, reduce el poder de disparo del oponente en un 10%. Velocidad. 3. Se abren las finales del capítulo 209. Entre los dos, Juzo Morisaki es mejor, pero las habilidades de Ryo y Shizaki son realmente especiales y las habilidades ofensivas de Ryo y Shizaki son mediocres. Pero en términos de defensa, no está tan mal. También hay una habilidad de bloque violeta. El nivel de esta habilidad es incluso mayor que el del poderoso bloqueo de Hitohiro, y su alcance es mayor. Sin embargo, en términos de la potencia del bloqueo, definitivamente no es tan bueno como el bloqueo fuerte, pero la función principal del bloqueo es en realidad reducir la potencia del tiro. Es principalmente el portero, a menos que el tiro sea demasiado débil y bloqueado directamente por la habilidad de bloqueo, entonces es otra cuestión. Pero ante tiros superpoderosos como Yuga, Liyou Ran, etc., es muy difícil confiar en el bloqueo para bloquear el tiro, por lo que cuando nos enfrentamos a tiros poderosos, solo podemos reducir la potencia, para que el portero pueda ser más atrapa el tiro fácilmente. Aunque el rango de activación del bloqueo facial es muy grande, no es fuerte en el poder de bloqueo y las habilidades de bloqueo tienen un problema común. Es fácil lesionarse. ¿Qué tengo que hacer? Estoy tan nervioso. Con Shiaouji de un lado y Youran Kun del otro, ¿a quién debería animar? En ese momento, en el estadio, entre los jugadores que aparecieron en la pantalla grande, todos se sorprendieron al descubrir que Junio Misugi estaba en la lista inicial. Pero su cuerpo no debería poder soportarlo, ¿verdad? Interrogación de cierre. A Himetaki también miró a Misugi Junio y dijo. Youran Kun, nos volvemos a encontrar exclamación de cierre, exclamación de cierre, pero Isizaki tiene 873 y habilidades de apoyo, que también son habilidades moradas. La habilidad de Ruki Boy se combina con el bloqueo facial. La combinación de las dos habilidades es una habilidad mágica. No hace falta decir que Ryo Isizaki tiene su singularidad. No tuve tiempo de preguntarte tu nombre, no esperaba encontrarme en una ocasión así. Pronto, los integrantes de los dos equipos se dirigieron a sus respectivas posiciones, el balón llegó a los pies de Nanje Tsubasa o Zora y la próxima vida Zebin, esperando que sonara el silbato del juego, y el público pareció estar en silencio durante todo el juego. Como si todos estuvieran en silencio. El sonido de la espera de que se abriera el telón rompió el silencio. Misugi realmente comenzó. Al ver la pantalla grande y la cancha, Misugi Junio ya caminaba hacia el medio campo, y Tetsubin, la próxima vida junto a Tsubasa o Zora, dijo sorprendido. En este momento, Tsubasa o Zora, después de la comunicación con Junio Misugi, también miró a Liyo Uran y también le tendió la mano a Liyo Uran, y después de escuchar las palabras de Tsubasa o Zora, Liyo Uran regresó con una mirada perpleja. Por supuesto, haré lo mejor que pueda pase lo que pase. 99 Tsubasa o Zora también apretó el puño y le dijo a Liyo Uran después de escuchar el sonido. Sin embargo, en el partido de hoy sorprendió mucho que jugara como titular, pero se entendió rápidamente. En ese momento, el regate de diamantes todavía estaba en su infancia. Fue debido a un accidente que Liyo Uran encontró la sensación y finalmente perfeccionó el regate, pero no esperaba que Tsubasa o Zora también estuviera presente en ese momento. Liyo Uran solo lo entendió después de escucharlo. Casi lo olvidó, pero cuando Tsubasa o Zora lo mencionó, Liyo Uran lo recordó de inmediato. Sin embargo, el mundo real en este mundo no es un manga, y si no puede derrotar a Tsubasa o Zora, realmente no sabe cuál es el significado de su venida a este mundo. Tsubasa o Zora no les dijo nada a sus compañeros de equipo, y mucho menos si podría soportar la situación, porque era un respeto por Misugi Junio, incluso si no pudo aguantar hasta la mitad, se cayó. También lo considero el oponente más fuerte. Tsubasa o Zora, debido a que Tsubasa o Zora se enfrenta a Nanje hoy, Misugi Junio planea aparecer con anticipación. Algunas personas están preocupadas por la situación de Misugi Junio y otras esperan con ansias el enfrentamiento entre los dos. Podemos ver que hoy en Musashi Junior High, el capitán Misugi Junio hizo su primera aparición en esta conferencia, y se puede ver que también le da gran importancia a su oponente Nanje. Ahora que los dos ídolos están peleando en la misma cancha, realmente no sé a qué lado apoyar. Sin mencionar a la audiencia, incluso los jugadores del lado de Nanje se sorprendieron, pero Sanshan realmente comenzó el juego. Debes saber que desde la competencia nacional hasta ahora, muchas personas no han visto a Misugi Junio comenzar el juego en mucho tiempo. Por su condición física, por muy atrasado que esté en el juego, no podrá jugar con anticipación. Después de que las dos partes se dieron la mano, los otros miembros del equipo también terminaron de saludarse y pronto, el árbitro se adelantó para indicarles a las dos parejas que adivinaran monedas. Oh. Lamento decirte que de repente, cuando fui a Tokio para un entrenamiento de rehabilitación, vi tus habilidades para driblar diamantes en el camino. Cuando el árbitro arrojó la moneda, todos miraron fijamente la moneda que volaba por el aire. Pronto, el árbitro atrapó hábilmente la moneda que caía, abrió la mano y miró la moneda en el dorso de su mano. En el campo en el auditorio, un adolescente en la esquina miraba el campo con la palabra nerviosismo escrita en todo su rostro. Incluso si la persona frente a él es Tsubasa o Zora, Liyo Uran no tiene miedo en absoluto, tal vez para muchas personas, Tsubasa o Zora sea invencible. En la actualidad, se puede ver que Nanje es muy cauteloso con respecto al debut anticipado de Sanshan. El locutor que reaccionó también dijo al mismo tiempo, el enfrentamiento entre dos genios, este es un gran truco. Al ver la expresión de desconcierto de Liyo Uran, Tsubasa o Zora explicó rápidamente por qué había conocido a Liyo Uran, pero era la primera reunión oficial de Liyo Uran. Pero a Liyo Uran tampoco le importó, y también extendió la mano y dijo. Pero los dos se enseñaron mutuamente sus habilidades, por lo que incluso si solo se conocieron una vez, Waijinu estaba agradecido e incluso gradualmente se convirtió en su ídolo DAPF, y Tsubasa o Zora en su corazón seguía siendo su ídolo. Está bien, todos tomen su lugar. Tsubasa o Zora observó a Misugi Junio en la cancha y supo que había elegido comenzar el juego porque quería competir consigo mismo. Rápidamente indicó que el balón pertenecía a Nanje y el juego comenzó oficialmente, con Nanje sacando primero. Los dos equipos establecieron sus respectivas formaciones. También admiro el nombre desde hace mucho tiempo y espero que este juego no me decepcione. 55. Este joven no es otro que Kuishinu. Desde que se encontraron una vez en la cancha esa noche, Kuishinu y Liyo Uran no se han vuelto a ver. Capítulo 210. Enfrentamiento inicial de Ashes. Timbre. Selecciona la misión para comenzar. Opción 1. En este juego, completa un Art Trick. Recompensa. Desafío de habilidad púrpura. Opción 2. En este juego, el número de goles superó a Tsubasa o Zora. Recompensas. Habilidad púrpura. El toque final. Opción 3. En este juego, pasa el balón para ayudar a un compañero de equipo a completar 3 tiros y anotar. Recompensa. Habilidad púrpura. Pase de flexión. Mientras Liyo Uran estaba parado en su posición, una voz perdida hace mucho tiempo sonó de repente en su mente. La última vez que apareció una misión, fue solo el comienzo de la liga Shinshu. Posteriormente, no hubo misiones en los partidos contra Hirato y Toh. De acuerdo con 3 tareas diferentes, obtén diferentes recompensas, completa un triplete, es decir, marca 3 goles, y luego obtendrás una recompensa de habilidad independientemente del resultado. Purple Skill Challenger pasivo. Cuando sostienes el balón, cuando eres defendido por un oponente, tu velocidad y habilidad aumentarán en un 5% por cada defensor adicional. Esta habilidad es una habilidad que te permite mejorar tus atributos frente a la defensa de varias personas, y es una muy buena habilidad. Habilidad Morada Finalización, pasiva. Cuando el juego se acerca al final, el poder de tiro no disminuirá con la condición física y el poder de tiro aumentará en un 10%. El toque final es relativamente simple y tosco. En resumen, todavía mejora el poder de tiro, pero solo tiene efecto al final del juego, pero no debe subestimarse. Porque en las últimas etapas del juego, la fuerza física a menudo se pone a prueba, y en el caso de un consumo físico extremo, el poder de disparar naturalmente se debilitará, pero con esta habilidad. Pero bajo consideración, Liyou Ran eligió la segunda tarea sin dudarlo. Cuanto más difícil es, más difícil es. En cuanto a las tres habilidades, el toque final tiene el mayor efecto en él. Siguiendo la voz del locutor, los dos bandos estaban luchando de manera unidieme. Tsubasa Ozora no concedió el balón y Junio Misugi no permitió que Tsubasa Ozora atravesara fácilmente la defensa. Es tan emocionante, es una confrontación entre las dos cartas de triunfo al principio, esta es una escena rara. En cuanto a la última tarea, que es conseguir tres asistencias, esta tarea puede parecer más fácil, pero en realidad puede ser más difícil que las dos anteriores. Tsubasa Ozora entendió en su corazón que Liyou Ran lo dejó deliberadamente luchar contra Misugi Junio, y no se atrevió a ser descuidado. Frente a Misugi Junio, estaba aún más enérgico. Se completó la selección de tareas y el juego comenzó oficialmente. Pero el Sansan que encontró frente a él era tan flexible como él mismo. No usó su fuerza para contrarrestarlo, pero usó su hábil y delicado juego de pies para bloquear. Siempre que quisiera encontrar una manera de abrirse paso, siempre podría captar ese punto. Para luchar por el balón en sus pies. Backfield. Sanor Yoichi lateral izquierdo, Muka Hiro defensa central, Nishiyama Hiro defensa central, Kido hará defensa derecho. Los dos no dependen de la fuerza, sino que utilizan la tecnología para competir. El público puede ver a través de la pantalla grande que la acción de lucha de las dos personas es deslumbrante. Tsubasa Ozora sintió que era difícil, pero Misugi Junio, naturalmente, era igual. Si se tratara de un oponente como Hinata, no sería nada para ellos, porque aunque era fuerte, no tenía un juego de pies tan delicado. Pero no hay duda de que esta tarea es también la más difícil. El act-trick es tener fondo, pero esta tarea no tiene fondo. Tsubasa Ozora es una persona que puede marcar 10 goles en un partido sin que la gente se sienta extraña. Además de él, entre Musashi, solo Misugi Junio puede amenazar efectivamente con disparar, y no puede darle todos los balones a Misugi Junio para que dispare. Incluso si puede pasar, es posible que el cuerpo de Misugi Junio no pueda seguir el ritmo. No es difícil arrebatarle el balón, pero para oponentes como Tsubasa Ozora, que tienen un gran control del balón, no es tan sencillo. Los dos son como espejos en sí mismos. No es fácil tratar con los demás, pero sí hacerlo consigo mismo. Pero es difícil para la gente. Mediocampista Yoshida Kenma Mediocampista Trasero Misugi Junio Mediocampista Delantero On Manimi Mediocampista Trasero Si quieres superarlo en puntuación, lo más importante no es ser más fuerte que él en ataque, sino limitar su puntuación. Portero Yuzo Morisaki Portero 0 Portero Takeshi Moriyama Portero Si el balón no se controla y protege a tiempo, es posible que se haya arrebatado el avance forzado. Sansuji es realmente poderoso, nunca me había sentido así antes. Pensó Tsubasa Ozora para sí mismo. En cuanto a otros compañeros de equipo, incluso si es una posición excelente y nadie está defendiendo, Yuzo Morisaki todavía tiene una probabilidad de poder defender, y esta tarea debe contarse solo si los compañeros de equipo marcan goles. Centrocampistas Mamoru Izawa, H, Tsubasa Ozora, Shadow, Kenichi Iwami, H. Escuela Secundaria Musashi Frente Sanada Shinji Extremo Izquierdo, Liyo Uran Delantero, Ichinose Akira Extremo Derecho en el pasado, la persona que más había jugado contra él y lo había hecho sentir más difícil era Yuga, pero Yuga también usaba la fuerza para pelear con más frecuencia. Escuela Secundaria Nanje Frontcourt Iro Nagano, a la izquierda, Toshiba Tetsubin Centro, Ajime Taki, a la derecha, el disparo no solo no se ve afectado por la disminución de la fuerza física, sino que también se mejora la potencia del disparo. Cuando se superpone con todas las habilidades por sí solo, el poder de disparo se puede aumentar hasta en un 30%. Incluso si no se utiliza el regate de diamante, hay una bonificación de potencia de tiro del 25%. Esta habilidad es una habilidad de pase, y también es la habilidad de pase única de Misugi Junio. Al usar esta habilidad, es cierto que al pasar el balón, el oponente puede ser atrapado con la guardia baja. Bip Como se esperaba de Winn, es muy difícil arrebatarle el balón. Pero Liyo Uran no se molestó demasiado, sino que ajustó su posición y avanzó. Tsubasa Ozora estaba un poco sorprendida. Pasó junto a Liyo Uran y, tan pronto como avanzó, fue recibido por la defensa de Misugi Junio. Backfield Masato Nakasato lateral izquierdo Shingo Takasugi defensa central Odakian defensa central Ryo Shizaki defensa derecho Los jugadores de ambos lados están en su lugar y los dos equipos usan casi la misma alineación, pero hay una ligera diferencia en las posiciones de Tsubasa Ozora y Misugi Junio. Tsubasa Ozora está en la posición delantera en la sombra y quiere atacar más desde la lado. Y aquí Misugi Junio controla principalmente el medio campo. Sonó el silbato, el juego comenzó oficialmente, Nanje sirvió el balón y, en la siguiente vida, Zebin empujó el balón a los pies de Tsubasa Ozora de inmediato. Capítulo 211 Liyo Uran vs Tsubasa Ozora Al ver que los dos estaban estancados, Onma, que estaba en la posición trasera, aceleró rápidamente para alcanzarlos y corrió hacia los dos desde un costado para encontrarse con la defensa. Naturalmente, Tsubasa Ozora también notó que Onma venía a ayudar en la defensa, su expresión cambió y retrocedió ligeramente con el control del balón. Pequeña a la exclamación de cierre del lado de Musashi Junior High, Onma realmente intervino y los otros miembros del lado de Nanje, naturalmente, no estaban inactivos. Ajime Taki en el costado estaba ubicado frente a Tsubasa Ozora a la derecha. Al ver acercarse a Onma, inmediatamente le gritó a Tsubasa Ozora. Al ver esto, Tsubasa Ozora no dudó en absoluto y pasó directamente el balón a la posición de Ajime Taki. Después de que Ajime Taki recibió el balón, inmediatamente dribló el balón y se acercó a la línea lateral 890. La contienda entre los dos equipos, el AS, terminó con la intervención de otros miembros de los dos equipos, y la contienda entre los capitanes no decidió el ganador. Ajime Taki avanzó con el balón y fue interceptado por Ken Yoshida en el medio campo. Su velocidad no se manifestó y solo pudo detenerse y no buscar oportunidades de pase. Al mismo tiempo, en el centro del campo, luego de que Tsubasa Ozora pasara el balón, sin el balón, inmediatamente usó su diestra posición para evitar la defensa de Misugi Junio y avanzar al medio campo de Musashi. Después de todo, Junio Misugi no es como Tsubasa Ozora, su condición física le impide ejercer toda su velocidad y correr durante mucho tiempo. Aleta Al ver esta escena, Ajime Taki no dudó e inmediatamente pasó el balón en dirección a Tsubasa Ozora. El ángulo del pase no era particularmente alto, pero la velocidad era muy rápida. Auge en ese momento, de repente se insertó un pie en la ruca de paso y, con un golpe, el paso se bloqueó repentinamente y la expresión de todos cambió cuando lo vieron. Liyouran no supo cuando corrió de regreso al medio campo y bloqueó el pase. Tsubasa Ozora inmediatamente se dio la vuelta y corrió en dirección a Liyouran. Después de que Liyouran se dio la vuelta con el balón, Ajime, del otro lado, Taki también corrió inmediatamente. Sansan exclamación de cierre Después de ser roto por Tsubasa Ozora, Misugi Junio, que corría hacia atrás, se detuvo abruptamente cuando vio que el pase fue interceptado por Liyouran. Su conciencia era muy rápida, se dio la vuelta y corrió hacia la mitad de la cancha de Nanje. Después de que Liyouran se dio la vuelta, vio la dirección de Misugi Junio por primera vez. Tsubasa Ozora es más rápido que él, y si está driblando el balón, es aún más imposible deshacerse de Tsubasa Ozora, por lo que Liyouran hace un pase rápido y pasa el balón directamente hacia adelante. Junio Misugi atrapó el pase de Liyouran de manera constante y, después de perder la influencia del fútbol, Liyouran también aceleró y corrió hacia adelante. En ese momento, Junio Misugi tomó el balón y avanzó hacia la zona de ataque de Nanje. Posición de la zona de ataque Los tres jugadores de la zona de ataque de Nanje todavía están en la mitad de Musashi en este momento, al igual que Tsubasa Ozora, por lo que en este momento, la posición de la zona de ataque solo puede ser jugada por los dos mediocampistas de Nanga, Mamoru Izaba e Iwami 9-1 para defender a Misugi Junio. Mamoru Izaba recibió la peor parte de la carga y corrió en dirección a Misugi Junio. Misugi continuó driblando hacia adelante sin ninguna intención de evadir, en el momento en que Mamoru Izaba se acercaba. Se dio la vuelta con el balón, respaldado por Mamoru Izaba, se dio la vuelta y quitó el balón directamente con el tobillo, un excelente tiro giratorio y rompió fácilmente la defensa de Mamoru Izaba. Iwami Kianji estaba un poco lejos y no pudo llegar la primera vez. No había ningún obstáculo frente a él. Misugi Junio penetró sin ayuda en el mediocampo de Nanje y, después de romper el asedio, Misugi se dirigió directamente a la zona de defensa de Nanje. Después de tomar el balón, Liyouran también corrió rápidamente hacia la zona de defensa de Nanje. Cuando llegó al mediocampo, Iwamaki vio que no podía alcanzar a Junio Misugi, por lo que solo pudo girarse para bloquear el camino de Liyouran. No dejes que Liyouran se acerque fácilmente. En este momento, la zona de defensa de Nanje también se acercó a Misugi Junio uno tras otro. Del lado de Junio Misugi y su equipo, los tres jugadores de la zona de ataque llegaron a la zona de defensa de Nanje. La situación de 4 contra 4 hizo que toda la zona de defensa de Nanje estuviera un poco abarrotada y perdiera su ángulo de tiro. Mientras busca oportunidades de pase el tiro. Shingo Takasugi usó su alto cuerpo para bloquear el camino de Junio Misugi, y los otros jugadores también fueron marcados uno a uno. Después de que Junio Misugi arrojó a Mamoru Izawa, rápidamente regresó a la zona de defensa y los otros jugadores de la zona de ataque también estaban detrás de la retirada de Hielt. Liyouran en el medio campo echó un vistazo, y cuando sus jugadores de la zona delantera regresen al campo trasero, este ataque se volverá más difícil, pero Liyouran hizo un movimiento en falso, pasó junto a Kenichi Iwami, se apresuró a ir a la zona de defensa y se quedó en un punto muerto. Toda la posición cerca del área de penalti era demasiado pequeña y los 8 jugadores estaban apiñados, incapaces de encontrar una oportunidad adecuada. Mientras controlaba el balón para evitar el agarre de Shingo Takasugi, también notó que Liyouran se acercaba a la zona de defensa. Aunque todavía había cierta distancia, Junio Misugi regresó con decisión. Pu, Rancun. La zona de defensa está demasiado llena, el pase de regreso no solo puede desviar la atención, sino también ampliar la distancia. Efectivamente, después de que le devolvieron el balón, Shingo Takasugi estaba un poco indeciso, sin saber si continuar defendiendo a Misugi Junio o para ir directamente a bloquear a Liyouran. Después de que Junio Misugi pasó el balón, inmediatamente corrió hacia la derecha. Shingo Takasugi no fue tan rápido como Junio Misugi en la clase. Sin fútbol, Junio Misugi se deshizo fácilmente de él. Solo pudo correr en dirección a Liyouran, y Masato Nakasato, al otro lado de Shingo Takasugi, entregó a Akira Ichinose para defender a Junio Misugi, porque el avance de Junio Misugi estaba cerca de él. Shingo Takasugi corre en dirección a Liyouran, pero de hecho hay una brecha entre los dos lados, y la velocidad de Shingo Takasugi también es muy lenta, incapaz de acercarse en poco tiempo, Ryo y Shizaki y Odakian están más lejos. Youran Kun, ten cuidado detrás exclamación de cierre. El recordatorio del compañero de equipo sonó en su oído y Liyouran también escuchó el sonido de 1,5 pasos. Giró ligeramente la cabeza y puso los ojos en blanco, solo para ver a Tsubasa Ozora viniendo desde atrás a la derecha, muy rápido. Al ver esto, Liyouran giró el balón hacia la izquierda y lo evitó. Tsubasa Ozora también corrió detrás de Liyouran e inmediatamente se detuvo y se volvió hacia Liyouran. Mientras Liyouran giraba a la izquierda, giró hacia el frente y le dio la espalda a Tsubasa Ozora. Tsubasa Ozora interceptó al frente y Liyouran se giró y recogió el balón al mismo tiempo. Cuando se dio la vuelta, saltó y levantó el balón de manera estable con los pies. Saltó en el aire, colgó el gancho dorado para recoger la pelota y saltó sobre la cabeza de Tsubasa Ozora. Al ver esto, Tsubasa Ozora miró hacia arriba y su expresión cambió ligeramente, pero pronto, una luz brilló en sus ojos. La actuación de Liyouran en la Liga de Novatos fue obvia para todos y ningún equipo se atrevió a ser descuidado. Capítulo 212 El Dios Colgante Difícil En cuanto a algunas de las habilidades de Liyouran, otros equipos ya han hecho sus deberes con anticipación, sin mencionar que son las finales, las habilidades de Liyouran las que Tsubasa Ozora conoce desde hace mucho tiempo. En ese momento, Tsubasa Ozora parecía estar bien preparada cuando Liyouran usó el gancho dorado para recoger la pelota al revés. Sus ojos brillaron y se dio la vuelta. Liyouran, que estaba colgado boca abajo en el aire, cambió su expresión. La audiencia, al principio, pensó que Liyouran sería capaz de deshacerse de la defensa de Tsubasa Ozora con un gancho dorado. Sin embargo, en este momento, Tsubasa Ozora se dio la vuelta ante las innovadoras habilidades de Liyouran. Al mismo tiempo que Liyouran despegó, Tsubasa Ozora también despegó en la dirección opuesta. Auge. ¡Wow! ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! Los dos lados usaron el gancho dorado invertido en direcciones opuestas, y el pier Tsubasa Ozora también pateó el balón al mismo tiempo. Los tobillos del dúo estaban cerca del balón de fútbol 30 y sintieron el poder de sus pies. La fuerza del pier Tsubasa Ozora no era tan feroz como la de Kohiro Yuga, pero fue un golpe súper poderoso para entrenar. La fuerza de las piernas de Tsubasa Ozora sigue siendo muy fuerte, y ambos no pueden aprovechar al máximo la fuerza de sus piernas en el aire, pero sacuden los dientes al mismo tiempo y sus movimientos parecen estar congelados en el aire. Después de que Liyouran pateó el balón, el cuerpo de Liyouran también cayó al suelo y el balón voló alto, aparentemente con una patada aleatoria, pero voló directamente en una dirección determinada. Incluso el locutor no pudo evitar gritar emocionado. Desde que Liyouran usó este truco, no ha encontrado a Lie que pueda descifrarlo. Esta es la primera vez. Como se esperaba de un dios, es realmente difícil lidiar con él. De lo contrario, si un control no es bueno, puede herir a la otra parte y provocar una falta. Sale y Liyouran levantó levemente la vista hacia el balón que caía en el aire, Liyouran no quería perder el balón así, en el momento en que aterrizó, sus manos estaban mirando al suelo, y en el momento de aterrizar, usó sus manos. Para soportar por la fuerza la fuerza de su cuerpo, resulta que el truco debe resolverse con un gancho dorado al revés! Exclamación de cierre! Los miembros del equipo del lado de Nanje también se dieron cuenta de repente. Sin embargo, ambos estaban obviamente preparados. Cuando aterrizaron, ambos realizaron acciones para protegerse. Tsubasa o Zora usó sus manos, sus brazos aterrizaron primero y usó la fuerza de sus manos para pegar su espalda al suelo primero, lo que resolvió la caída. El poder B. Los jugadores de la zona de defensa de Nanje corrieron hacia Misugi Junio, pero Misugi Junio no dudó en absoluto. En el momento en que cayó el balón, pateó el balón que estaba en el suelo. El sonido sonó y la pelota giró violentamente. Es solo que no creen que si están tan agrietados, este truco no representa ninguna amenaza. Al igual que cuando Liyouran descubrió su truco en ese momento, se sorprendió porque nunca pensó en cómo resolverlo. Liyouran lo resolvió la primera vez que lo vio, y Tsubasa o Zora lo resolvió la primera vez que lo enfrentó. Otros jugadores de Nanje también se dieron cuenta, Ryo y Shizaki gritó presa del pánico. En este momento, Misugi Junio está ubicado en la portería de Nanje, a las 9 en punto, esta posición está casi completamente del lado de la portería y no es un tiro cómodo. Ángulo. No solo el locutor, sino también todos los espectadores en la escena quedaron muy sorprendidos, especialmente al ver los dos lados chocar con el gancho dorado al revés al mismo tiempo, lo cual es realmente un festín visual. En la esquina del auditorio, Kuisinu observó enfrentamiento entre los dos ídolos y aún así usó su propio truco único. Sorprendido, secretamente pensó que Liyouran tenía razón. Así que me preparé para este truco hace mucho tiempo y se puede descifrar fácilmente en este momento, pero todavía me sorprende que Tsubasa o Zora pueda descifrarlo. Los dos cayeron del aire al mismo tiempo, haciendo que todo el público gritara, temiendo que los dos resultaran heridos. Sin embargo, Misugi Junio se enfrentó a los jugadores que venían de todos lados y al balón que caía del aire, y sin dudarlo, se levantó y se preparó para disparar. Auge solía escuchar a la gente decir, Tsubasa o Zora, Tsubasa o Zora, que es muy poderoso. Pero ella realmente no sabe lo poderoso que es, pero ahora que ve esta escena, realmente siente que la popularidad extrema no es un nombre vanidoso. En ese momento, en el campo, Liyouran y Tsubasa o Zora chocaron con sus pies en el aire, y bajo la colisión de fuerza, sus pies rebotaron al mismo tiempo y el balón también rebotó en el aire. En ese momento, también usó este truco para sorprender a Liyouran-kun una vez, pero se rompió directamente la segunda vez, y Tsubasa o Zora debió haber visto el juego anterior de la escuela secundaria nacional Musashi. Detén a Misugi. Y esto no solo está bloqueado, la situación en ambos lados parece muy peligrosa y me preocupa un poco que Liyouran resulte herido. No es bueno !exclamación de cierre !exclamación de cierre ! Mirando la dirección en la que volaba el balón, la expresión de Tsubasa o Zora cambió cuando vio la figura aparecer en la dirección donde volaba el balón. A.Pu, Youran-kun está bloqueado !exclamación de cierre !exclamación de cierre ! Al ver a los dos que no habían caído del cielo en este momento, Shiboshengzue dijo inconscientemente, tapándose la boca con preocupación mientras estaba sentado entre las dos hermosas mujeres. Es asombroso. Youran-kun usó el gancho dorado para recoger la pelota, pero Xiaoyu usó el mismo gancho dorado para romper el gancho dorado. Auge esposo, ese Tsubasa o Zora es realmente asombroso !exclamación de cierre ! Liyimei estaba preocupada por su hijo mientras miraba esta escena. Según las palabras de Liyouran, es suficiente para demostrar que ambos son maestros, pero Kuaishin-gu no se desanimó, sino que los miró a los dos con admiración en sus ojos. Es posible que otros no sepan que este ángulo puede ser extremadamente difícil para otros, pero para Tsubasa o Zora, está muy claro que este ángulo no es nada para un jugador del nivel de Misuji Junio. En el momento en que cayó el balón, Liyouran se sujetó el cuerpo, giró el pie derecho y pateó el balón que caía. Tsubasa o Zora no esperaba que Liyouran perdiera el equilibrio y reaccionara tan rápido, por lo que no pudo detenerlo. En primer lugar, el anzuelo dorado no se usa a la ligera. Al menos en todo Nanje, nadie puede hacerlo excepto Tsubasa o Zora. En segundo lugar, debe ser comparable al oponente en términos de condición física, técnica y potencia de salto. En realidad se ha descifrado, Youran Junio tiene razón, si conoces a un verdadero maestro, todavía es fácil de descifrar. Por supuesto, entre los estudiantes de secundaria del país insular, no hay ningún jugador que pueda compararse con Tsubasa o Zora. Si Musashi y Junio Misugi no sufrieran un ataque cardíaco, podrían compararse. Liyouran no dudó en elogiarse a sí mismo. Capítulo 213 Toma la delantera en la puntuación. El tiro giratorio se dirigió hacia la portería desde las 9 en punto. La pelota de fútbol giraba en el aire como una espada. La posición que originalmente estaba en ángulo recto de repente se volvió hacia la portería. El emperador corrió hacia el lado izquierdo del cuerpo, porque Junio Misugi estaba parado en el ángulo recto a la izquierda de la portería, por lo que, a juzgar por la trayectoria del balón, debería ser el extremo derecho, y el emperador corrió sin dudarlo. Justo en el momento en que el emperador salió corriendo, el balón llegó a la portería y, con la rotación del balón, de repente cambió de dirección, formando un arco y girando hacia el frente de la portería. ¡Bla, bla, bla! Yuzo Morisaki quedó completamente asombrado por el disparo, y después de estar en el aire, escuchó el sonido de la pelota colgando de la red y giró la cabeza para ver que la pelota colgaba de la red y todavía giraba rápidamente. ¡Bip! ¡Oh, el gol está marcado! Inesperadamente, como se esperaba del chico noble en la cancha, desde ese ángulo, Misugi también puede anotar un gol tan maravilloso, la maravillosa asistencia de Joran Kun y el disparo de Misugi. La maravillosa cooperación de los dos as de Musashi Junior High School ayudó a Musashi Junior High School a marcar un gol con éxito. 35. Cuando sonó el silbato, los vítores en la escena también se sucedieron uno tras otro. Después de 13 minutos del goleador, el marcador entre los dos equipos llegó a 1-0. Musashi Wozong se impuso y marcó el primer gol. Después de marcar el gol, Junio Misugi levantó la mano con una gran sonrisa, mientras que Liyo Uran también se levantó del césped y caminó hacia Junio Misugi. Cuando vieron acercarse a Liyo Uran, ambos extendieron sus puños al mismo tiempo. Los otros compañeros también celebraron cuando chocaron los puños. Tsubasa Ozora no se llevó demasiadas sorpresas cuando miró en dirección a la portería. En esa posición, Misugi Junio fue muy útil. Originalmente era un experto en bolas curvas. Siempre que sean maestros entrenados en bola curva, esa posición les resulta muy cómoda y no hay defensa. Porque en el pasado, también tenía un maestro de la bola curva a su lado, es decir, Taro Misaki, a quien llamaban el compañero dorado junto con él. Tenía que disparar desde 3S e incluso podía patear el balón a la portería desde una esquina, por lo que no fue una sorpresa ver a Junio Misugi a notar desde ese ángulo. Como era de esperar de Sansan, no puedes relajarte en absoluto, y el pase de Liyo Uran Junio hace un momento, bajo tales circunstancias, él todavía puede reaccionar. Parece que él también está preparado para que se rompa su regate. Tsubasa Ozora se quedó allí y pensó para sí mismo, uno admiraba la fuerza de Misugi Junio y el otro era Liyo Uran. Por sus acciones de seguimiento, debe haber pensado en qué hacer después de que se le rompió el regate. Administrar. Había un ambiente feliz por parte de Musashi Wothom, pero los rostros de los jugadores del lado de Nanje estaban llenos de molestia. No esperaban que los anotaran primero. Tsubasa, lo siento, no acerté el tiro de Misugi! Exclamación de cierre. En ese momento también salió Yuzo Morisaki, quien se levantó. Se culpó a sí mismo por no poder atrapar el tiro de Junio Misugi. Después de todo, él era el portero de Nanje. Todos le dieron el gol con confianza, pero obviamente no jugó bien. No importa, el juego acaba de comenzar y el objetivo aún depende de ti! Exclamación de cierre. Por supuesto, Tsubasa o Zora no podía culpar a Yuzo Morisaki, no reaccionó en ese momento, y si hubiera podido detener el balón antes de que Liyouran lo sacara, no le habría dado a Junio Misugi la oportunidad de disparar. Sí, definitivamente mantendré el objetivo. Después de escuchar el aliento de Tsubasa o Zora, Yuzo Morisaki se animó y respondió con seriedad. ¿Estás bien? Del otro lado, después de que Liyouran y Misugi Junio se golpearan entre sí, Liyouran miró a Misugi Junio, que estaba jadeando ligeramente. Liyouran no pudo evitar preguntar. Está bien, todo salió bien, gracias a ti. Misugi Junio no parecía querer hablar de su condición física. Una sonrisa apareció en su rostro pálido, diciendo que el pase de ahora fue muy bueno. Era cierto que alguien más había perdido el balón en ese momento, pero cuando vio a Liyouran, fue inexplicable. Sentirse a gusto. No, es tu posición! Exclamación de cierre. Es imposible que Liyouran pase a ese lugar. Conociendo ese ángulo, Misugi Junio también tiene una forma de anotar, por lo que Liyouran la pasará. De lo contrario, pasará como máximo a otros lugares y luego reorganizará el ataque. Sala Musashi ha marcado el primer gol. 39 en el auditorio, los equipos de cada colegio observaron el partido desde sus respectivas posiciones. No esperaba que fuera tan emocionante al principio, pero en términos de desempeño al principio, Musashi fue aún mejor, dijo Matsuyama inconscientemente mientras miraba el campo. Sí. Es realmente difícil limitar la cooperación entre Sansan y Liyouran con una exclamación de cierre. Las palabras de Matsuyama y Karu se pudieron escuchar en todo junto a Furano, y Takeshi Sawada asintió con la cabeza al mismo tiempo. Es realmente difícil lidiar con un equipo con dos jugadores de nivelas! Exclamación de cierre. Otros equipos, especialmente los equipos de un solo núcleo como el No. Uno de Veste, Makoto Ayada y Furano Matsuyama y Karu. Este tipo de sentimiento es muy obvio, como el doble núcleo de Hirato, son el As en sus respectivos equipos, pero son un poco peores que Yuga, Liyouran, Tsubasa o Zora, Misugi y Junio. En pocas palabras, al igual que en Tou, Yuga es la carta de triunfo absoluta, y Takeshi Sawada también es la carta de triunfo en Hirato, pero en Tou, de hecho es mucho peor que Yuga, aunque Tou no es un líder de un solo núcleo. Pero no se puede decir tener dos cartas al mismo tiempo, porque la fuerza de Takeshi Sawada no es suficiente, y en Musashi Country, la fuerza de Liyouran es un jugador que también puede ser un as en un equipo fuerte. Y ahora Nange solo tiene a Tsubasa o Zora. Con Liyouran y Junio Misugi en la cancha, cualquier equipo sentirá la presión de comprar. Si Misugi continúa manteniendo su estado, es casi imposible limitar a Musashi. Aunque Nanje ha perdido muchas veces, esta vez Kojiro Yuga tiene que admitir que esta vez Nanje es peligroso. La cooperación entre ambos debe ser limitada. Todos en cada equipo saben que en tales circunstancias, Junio Misugi y Liyouran deben estar limitados. Pero aparte de Shiaouji, Nanje tiene otros jugadores que puedan limitarlos. Todos entienden la verdad, pero el problema es que hay una manera en la que nadie puede implementarla, y solo es posible si Taro Misaki todavía está ahí. Pero eso no significa que no tenga confianza en Nanje. Después de todo, Nanje enfrentó a Toa si antes. Si no acaba ya si Taro Misaki, aún así ganó Toa durante dos años, por lo que es demasiado pronto para decir el resultado. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 214 Con el gol de Musashi Kunizon, el marcador en el campo cambió y pronto los dos equipos tomaron sus lugares y se reanudó el juego. Aunque obtuvo el primer puntaje, para Nanje, no parecía demasiado decepcionado. Sonó el silbato para reiniciar la patada, y en la siguiente vida, Zebin todavía empujó el balón a los pies de Tsubasa Ozora y luego rápidamente corrió hacia adelante. Liyouran ignoró la próxima vida, Tsubasa, y dirigió su atención a Tsubasa Ozora. Esta vez no lo dejó pasar fácilmente. Al principio, dejarlo competir con Misugi Junio fue un tributo a los dos. Pero vi a Tsubasa Ozora a primera vista en la zona de ataque, pero no hay razón para no dejarlo ir todo el tiempo. Frente a Liyouran, Tsubasa Ozora no se atrevió a ser descuidada. Controló el balón con precisión bajo sus pies, aumentó su velocidad y utilizó sus magníficas habilidades de regate sudamericano para intentar arrebatarlo. Sin embargo, las habilidades básicas de Tsubasa Ozora eran muy sólidas y Liyouran no tuvo éxito fácilmente. En el punto muerto entre los dos lados, Tsubasa Ozora aceleró su velocidad y atravesó el lado de Liyouran en un instante. Después de romper la defensa de Liyouran, Tsubasa Ozora dribló el balón hacia adelante. La capacidad defensiva de Liyouran no es fuerte y pudo usar su propia experiencia para compensar las deficiencias en defensa en el pasado, pero frente a un jugador hábil como Tsubasa Ozora, la brecha defensiva es aún más obvia que 920. De todos modos, en el primer enfrentamiento, fue un poco mejor pasando el balón y en el segundo enfrentamiento, Tsubasa Ozora fue un poco mejor. En ese momento, Tsubasa Ozora sostuvo el balón y avanzó hacia el medio campo y Misugi Junio lo alcanzó inmediatamente y bloqueó el camino de Tsubasa Ozora. Está bien! Exclamación de cierre! Exclamación de cierre! Al ver esta escena, Tsubasa Ozora apretó el puño con una sonrisa y levantó la mano. Un magnífico cabezazo de Mamoru Izaba envió el balón en dirección a Tsubasa Ozora, quien corrió hacia adelante, giró la cabeza para mirar el balón que volaba, vio caer el balón y disminuyó un poco la velocidad. El balón también voló en su dirección y la camiseta número 10 que volaba fue instantáneamente reconocible como Tsubasa Ozora. Los jugadores del lado de Musashi también se reunieron cerca de la banca y miraron a cada jugador de Nange en la banca. El silbato sonó, indicando que el balón salió fuera de los límites, el lado de Nange recibió un balón en la línea de banda, Ahime Taki caminó hacia la posición fuera de los límites, tomó el balón del árbitro DAPF, los jugadores de Nange se reunieron cerca de la línea de banda. En ese momento, estaba a unas 20 yardas de la portería de la escuja, la intermedia nacional Musashi. En los lados izquierdo y derecho, los dos laterales de Musashi, Sanor Yoichi y Kido Ara, corrieron hacia el centro, y Misugi Junio también lo persiguió. Ante tal situación, Tsubasa Ozora levantó los pies sin dudarlo. Agrietamiento. Hubo un golpe repentino cuando el tobillo chocó con la pelota de fútbol y, al mismo tiempo, se liberó un fuerte giro de la pelota de fútbol y la pelota voló por el aire. Al ver esta escena, Junio Misugi en la parte de atrás supo que ya era demasiado tarde. El balón se convirtió en una zona azul y voló por los aires, para luego caer del cielo con un fuerte efecto hacia atrás, como si el gol fuera su presa, Moriyama Tsukushi respondió rápidamente al disparo de Tsubasa Ozora. Al ver esto, Onma, que defendía a Nagano Hiro, corrió hacia Nagano Hiro, el balón cayó y los dos despegaron al mismo tiempo, usando el cabezazo para arrebatar el balón entrante. En el momento en que se acercaron a los dos, pisaron el balón con el pie derecho y retrocedieron, y luego usaron el talón trasero para levantar el balón en alto, y las expresiones de Hiro Nishiyama y los dos cambiaron instantáneamente. Vaya, vaya, vaya al ver esta escena, Ahime Taki no dudó demasiado y arrojó el balón directamente a Mamoru Izawa. El balón pasó por encima de las cabezas de los dos equipos cerca de la banda. Del lado de Musashi, Yoshida Kenso y otros se retiraron rápidamente para bloquear a Mamoru Izawa. El balón de fútbol voló hacia el medio campo de la Escuela Secundaria Nacional Musashi, y todos giraron la cabeza inconscientemente y miraron de cerca, solo para ver una figura en la posición del medio campo y corriendo rápidamente hacia la zona de defensa. Tsubasa Ozora disminuyó gradualmente la velocidad y los capitanes de los dos equipos se enfrentaron nuevamente. La defensa de Misugi Junio no fue tan fácil de romper y Tsubasa Ozora no pudo hacer nada por un tiempo. Inmediatamente, se giró y despegó, usó su pecho para bloquear el balón y, después de aterrizar, rápidamente tomó el control del balón, giró y corrió hacia la pista trasera de Musashi. Misugi Junio estaba detrás de Tsubasa Ozora, jadeando levemente, limpiándose el sudor de sus mejillas, la carga en su cuerpo comenzó a aumentar a medida que avanzaba el juego. Ahime Taki observó al lado de Musashi estrechamente vigilado y no pudo encontrar un objeto de pase adecuado por un tiempo y miró a su alrededor en busca de oportunidades adecuadas. Ambas cabezas tocaron el balón, pero al final, Onma los empujó, el balón cayó al suelo, rodó hacia la línea lateral y finalmente salió de la línea lateral. Los jugadores de alrededor también se mostraron muy positivos. Al ver esto, Tsubasa Ozora solo pudo pasar el balón a la línea de banda y el balón voló hacia la línea izquierda en dirección a Ironagano. Ahime Taki. Es genial. En el minuto 25 de partido, Nanje aprovechó un saque de banda y cooperó perfectamente. Finalmente, el capitán Tsubasa anotó un gol y empató con éxito el marcador. Las dos partes realmente no se dieron por vencidas. Bip. La escena también estuvo llena de aplausos y los vítores se sucedieron uno tras otro. Al ver esto, los miembros del equipo de Nanje se abrazaron emocionados, sonó el silbato y el marcador entre los dos lados llegó a uno. Uno. Pero al ver a Mamoru y Zaba saltar alto ante el balón que pasaba, Yoshida Kendo y otros también saltaron inconscientemente. A por ello exclamación de cierre exclamación de cierre en el momento de patear, todos parecieron escuchar el grito de un azor y Tsubasa o Zora disparó de larga distancia. Se lanzó en la dirección del balón, pero después de la caída, la velocidad del giro fue demasiado rápida, Moriyama no pudo reaccionar en absoluto, el balón rebotó directamente en la portería y quedó colgado de la red y el giro del fútbol no se disipó durante mucho tiempo. Llamar los jugadores de la zona de defensa de Musashi Wozon avanzaron rápidamente, Nishiyama Hiro y Shian Hingwan defendieron conjuntamente y la velocidad de Tsubasa o Zora aumentó en lugar de disminuir auge. Sin embargo, Mamoru Izaba es un jugador con habilidad de cabeza entre nanje. Es más alto y no tiene poder de rebote. Frente al pase de Ajime Taki, saltó alto, luego sacudió la cabeza y dirigió el balón directamente a la parte superior del balón. Afuera. Tsubasa o Zora no esperó a que los dos reaccionaran, aceleró, su cuerpo pasó entre los dos y el balón también voló sobre sus cabezas. En el momento en que Tsubasa o Zora se abrió paso, el balón también cayó del aire frente a Tsubasa o Zora. Una figura cruzó corriendo la línea central de la cancha hacia la línea lateral y le gritó a Ajime Taki al mismo tiempo. Al escuchar la voz, Ajime Taki miró inconscientemente y vio a Mamoru Izaba corriendo hacia este lado. El capítulo 215 ejerce fuerza. Efectivamente, incluso nanje, que solo tiene a Shiaoji, es muy fuerte punto en el auditorio, dijo solemnemente Matsuyama Kwan con las manos en el pecho. La ausencia de Karo Misaki y los demás muestra las propias habilidades de Tsubasa o Zora. ¿Por qué algunos jugadores estrella en equipos de un solo núcleo parecen tener habilidades tan sobresalientes? Es por eso. El equipo de Hiroto, Yojihito, miró la situación en el campo y dijo al mismo tiempo. A continuación, el lado de Musashi también debería contraatacar de inmediato. Ese tipo, Yohuran Kun, no parece haber comenzado a ejercer su fuerza todavía. Todos escucharon la voz de Yojito y miraron hacia el campo. En el campo, después del feroz combate de hace un momento, la mayoría de los rostros y cabellos de los miembros estaban empapados de sudor y su respiración se hizo entrecortada. Aunque tomó menos de media hora comenzar el juego, este enfrentamiento de alta intensidad en sí fue muy agotador físicamente. Relativamente hablando, las tres personas en la cancha recibieron la mayor atención. La condición de Misugi Junio es similar a la de los otros miembros del equipo, pero todos pueden entender que la condición física de Misugi Junio no es buena y que el ejercicio prolongado es una gran carga para su cuerpo. El siguiente es Tsubasa o Zora, su estado es mucho mejor que el de Misugi Junio, aunque su respiración se ha vuelto rápida, pero sus movimientos aún no han cambiado mucho. También está Liyouran, aunque también está sudando, pero es normal sudar cuando hace ejercicio, pero su respiración sigue siendo normal. Estar por delante. Parece que no hay posibilidad de apreciar la contienda entre ellos dos. En la línea de defensa, Ryois y Zaki inmediatamente abandonó su posición sin dudarlo y corrió hacia Liyouran. Después de que Nanje anotara, el balón volvió a llegar a Musashi. Después de que los jugadores de Nanje celebrarán, rápidamente tomaron sus lugares. Liyouran estaba en la fila de media a larga y Onma estaba al lado de Liyouran. Después de recibir el pase, Liyouran avanzó inmediatamente y entró directamente en la media cancha de Nanje. Junto con la esclavitud pasiva, sus habilidades y su capacidad para pasar han mejorado. Recibió con éxito un pase de Misugi Junio. En el mediocampista de Nanje, Mamoru Izawa, que estaba más cerca de Liyouran, corrió hacia el momento en que Liyouran recibió el balón. Agarrar la pelota. Ups exclamación de cierre exclamación de cierre maldita sea, no te dejaré pasar. Pero Liyouran no disminuyó la velocidad, ni siquiera Tsubasa o Zora pudo detener a Liyouran sin fútbol, cuando el pie de Mamoru Izawa llegó, Liyouran reaccionó de inmediato y se dio la vuelta con el balón, dejando que la lucha de Mamoru Izawa fracasara. Liyouran miró hacia arriba y hacia adelante, el silbato sonó en su oído y Anma le devolvió el balón a Liyouran. Tu, Rancun exclamación de cierre exclamación de cierre el balón voló hacia atrás y, bajo el control de Liyouran, el balón voló hacia atrás y la expresión del siguiente estratega de vida cambió. Al darse la vuelta, tribló el balón y despegó, y una vez más usó el gancho dorado invertido para recoger el balón, directamente sobre la parte superior de la cabeza de Mamoru Izawa. La expresión de Mamoru Izawa también cambió cuando miró a la figura con su de nuevo hacia él en el aire. Cero Mamoru Izawa no detuvo a Liyouran, y que Nichi Iwami llegó demasiado tarde al otro lado para alcanzarlo, y Liyouran instantáneamente rompió la defensa del medio campo. Liyouran miró el marcador y, aunque el brazo estaba empatado uno, uno, estaba detrás de Tsubasa Ozora en la tarea. Su habilidad para saltar es buena, pero el gancho invertido es una prueba de salto y control del equilibrio del cuerpo. Mamoru Izawa aún no ha dominado el gancho al revés. No hay forma de detener el gancho invertido de Liyouran como lo hizo Tsubasa Ozora. Pero afortunadamente, gracias a la bendición de Sansan, su fuerza física no consumió demasiado. En el frente, Sansan y Tsubasa Ozora habían estado peleando con más frecuencia y otros jugadores no se permitirían consumir demasiada fuerza física. Si continúa así, su misión fracasará en ese momento. Después de todo, ese es Tsubasa Ozora, y si no tiene cuidado, volcará el auto. Solo pudo ver a Liyouran saltar sobre su cabeza. Al mismo tiempo que Mamoru Izawa se dio la vuelta, Liyouran ya había aterrizado con el balón y seguía corriendo hacia adelante. ¿Qué interrogación de cierre? Interrogación de cierre. No había otra manera, Tsubasa Ozora solo podía detenerse y darse la vuelta para bloquear a Junio Misugi, pero después de ver a Junio Misugi atravesar la siguiente vida, cuando Tsubasa Ozora estaba a punto de cargar, Junio Misugi de repente disminuyó la velocidad y luego levantó los pies. Y Liyouran conoció a Tsubasa Ozora después de pasar al siguiente soldado sabio de la vida. Debido a que él es la posición frontal en la sombra, la posición de Tsubasa Ozora está muy cerca de la zona de ataque. Cuando ve venir a Liyouran, no lo dejará ir fácilmente. Tras sortear la defensa de Tsubasa Ozora, Liyouran ha llegado al mejor lugar, justo al final del pase curvo. Él y Misugi y Junio tienen un entendimiento tácito que supera al de otros compañeros de equipo. Liyouran empujó su cuerpo un paso hacia adelante y el siguiente soldado sabio de la vida no se atrevió a ser descuidado, por lo que rápidamente abrió su cuerpo para defenderse, Liyouran vio la comisura de su boca curvada y luego pisó el balón con un pie y luego pateó el balón con la planta del pie. Tsubasa Ozora dio un paso atrás, pero no hubo tiempo para detenerlo, Misugi tuvo que doblar demasiado el pase, a menos que lo detuviera en el momento de su pase, es muy difícil detener el balón después de ser pateado, especialmente para la gente en el frente. Después de ver a Liyouran romper su defensa, en la siguiente vida, Tsubin vio que el balón llegó a los pies de Junio Misugi, por lo que abandonó a Liyouran y corrió hacia Junio Misugi que sostenía el balón. Atsushi Misugi gritó y lo pateó, solo para ver el balón rebotar en los pies de Junio Misugi como una bala de cañón. Hubo un fuerte giro en el balón de fútbol y giró hacia adelante como una cuchilla, pero la trayectoria cambió gradualmente, evitando a Tsubasa Ozora. Allí, Junio Misugi estaba consolando al portero Tsutomu Moriyama, Liyouran movió un poco su cuerpo y luego caminó hacia su posición. Cuando Tsubasa Ozora estaba a punto de acercarse, apretó directamente desde el costado de Tsubasa Ozora. Después de que Liyouran empujó a Tsubasa Ozora, parecía aturdido y se volvió para perseguir, pero en este momento, el rabillo del ojo se volvió hacia el frente y el siguiente sabio de la vida ya había. Atsushi Misugi usó el regate giratorio para abrirse paso. Al ver a Ryo Isizaki, que corría hacia adelante, sin el más mínimo movimiento, la expresión de Liyouran se congeló y todo su cuerpo se tensó. Antes de esperar a que reaccionara la próxima vida, Liyouran se dejó llevar por la próxima vida y continuó corriendo hacia adelante, mientras que el balón que voló hacia atrás fue atrapado por Misugi Junio, quien vino desde atrás y continuó llevando el balón. Adelante. Auge. El capítulo 216 comienza a ejercer fuerza. Auge. Ryo Isizaki corrió hacia adelante, como se esperaba de Tai Anan, el número uno de la escuela, y Liyouran no esperaba que después de los juegos anteriores, Ryo Isizaki se atreviera a enfrentarlo. Sin embargo, una persona que se atreve a usar su cara para bloquear la pelota debe ser testaruda, pero desafortunadamente, no hay suspenso, Ryo Isizaki no pudo resistirse en absoluto y fue derribado directamente. Por Liyouran. ¡Cuaj! Duele. Maldita sea, ¿por qué este tipo es igual a Hinata? Ryo Isizaki, quien cayó al suelo, se agarró el pecho y se giró para mirar a Liyouran, quien ya había desaparecido. Sin embargo, pronto soportó el dolor, se levantó y persiguió en dirección a Liyouran, pero en ese momento, perdió la mejor oportunidad defensiva y fue completamente incapaz de alcanzar a Nine-20. Frente a Liyouran, solo había un Shingo Takasugi que era el más cercano a Liyouran, y los demás llegaron demasiado tarde para alcanzarlo. Frente al alto Shingo Takasugi, Liyouran corrió hacia adelante sin dudarlo. En comparación con Yojito y Kohiro Yuga, aunque el cuerpo de Shingo Takasugi también es muy fuerte, todavía hay una brecha en comparación con Yojito, por lo que Liyouran no tiene miedo en absoluto. Pero no hay tiempo que perder con él ahora, los demás ya han regresado corriendo por detrás, y enfrentarse a un oponente inflexible como Shingo Takasugi es relativamente fácil para Liyouran. Corriendo hacia adelante, al ver a Shingo Takasugi corriendo imponentemente, Liyouran levantó ligeramente el pie para levantar el balón hacia adelante, y la persona saltó hacia adelante con el balón que rodaba. La presión del aire lo presionaba y Yuzo Morisaki vio un dragón de fuego atacando en sus ojos. ¿Dónde había visto este tipo de batalla? Lo mismo sucedió cuando vio disparar a un tigre por primera vez. Todo el poder explotó, sonó un estallido y la pelota de fútbol quedó fuera de combate instantáneamente. La fuerte energía giraba a gran velocidad, como si encendiera el aire, y todos podían oler claramente un olor lacrea quemado. Nanje se animó mutuamente en la zona de defensa y, después de ver a Liyouran marcar un gol en el otro lado, Musashi Bozon gritó emocionado para celebrar el disparo de Liyouran. Yuzo Morisaki fue realmente golpeado en su corazón. No atrapó el disparo de la ruleta al principio y luego no atrapó el disparo de la bestia de fuego de Liyouran. Este fue un golpe continuo, lo que lo dejó un poco incapaz de reaccionar por un tiempo. No, está bien. Lo siento a todos, yo. En ese momento, el balón de fútbol se convirtió en un dragón de fuego y corrió frenéticamente hacia la portería con dientes y garras. El emperador que estaba frente a la portería sintió una fuerza asombrosa que soplaba hacia su rostro. 1, 5, Yuzo Morisaki ni siquiera reaccionó, se quedó allí y cuando escuchó el sonido del balón entrando en la red, volvió los ojos rígidamente y miró la portería detrás de él. El fútbol seguía haciendo furor en la red. El disparo de la bestia de fuego estalló. Fue el disparo de la bestia de fuego de Jouran Kun. Fue tan poderoso que Morisaki ni siquiera pudo reaccionar y atravesó la portería. Bien. La próxima vez definitivamente me animaré, incluso si uso mi cuerpo para bloquear su disparo. Por un momento pareció asustado y cuando se recuperó, el balón había entrado en la portería. Al mirar la portería, Liyouran levantó el pie vigorosamente, los clavos en la parte inferior de las púas se deslizaron por la hierba, la hierba quedó pasiva con la fuerza y un destello de fuego brilló en los ojos de Liyouran. Musashi tomó la delantera por el momento y Liyouran y Tsubasa o Zora estaban empatados lejos de terminar. Demasiado, demasiado asombroso. Yo, ni siquiera tuve la oportunidad de reaccionar. En ese momento, cuando se encontró con la bestia de fuego cuyo poder era incluso más poderoso que el disparo del tigre, se sorprendió aún más por su feroz impulso. Aunque no era la primera vez que lo veía, era completamente diferente a verlo con mis propios ojos en el vídeo. Al mirar la pelota de fútbol que había caído al suelo, Yuzo Morisaki se miró las manos y no podía creer lo que sentía en ese momento. De hecho, la velocidad del disparo de la bestia de las llamas no fue de primera, pero el impulso del poder simplemente lo hizo incapaz de reaccionar. Ben, cero pero tiene el espíritu de no tener miedo sin importar a lo que se enfrente, incluso si usa su cuerpo como barrera, siempre y cuando pueda mantener el objetivo de Nanje. Aunque la fuerza de Ryo y Shizaki no es fuerte, en realidad tiene una cualidad que muchas personas no tienen, es decir, nace optimista. Este tipo de personalidad no es sólo para él, sino que también es fácil de infectar a sus compañeros de equipo. El balón se separó de izquierda y derecha. Cuando Shingo Takasugi corría hacia adelante, evitó hábilmente a Shingo Takasugi y luego la pelota y la pelota estaban en su lugar y rebotaron detrás de Shingo Takasugi. Con el silbato y la voz entusiasta del locutor, el marcador en el marcador también cambió al mismo tiempo. Musashi Wozon volvió a liderar a Nanje por 2-1. Los dos bandos lucharon ferozmente y todo esto sólo comenzó durante 33 minutos. Morizaki, ¿estás bien? 99 como defensores, no lograron detener al oponente y provocaron que el oponente disparara y también fueron responsables de gran parte de su responsabilidad, pero al ver el estado de Yuzo Morizaki, le preocuparía que le golpearan el corazón. ¡Bip! El regate en forma de diamante rompió fácilmente la defensa de Shingo Takasugi. Después de que se abrió paso el regate en forma de diamante, se alejó nuevamente. En ese momento, estaba a sólo 17 metros de la portería y en el ángulo de las 10 en punto, justo entrando al área de penalti. Resbaladizo Li Youran se giró y caminó hacia la mitad de Musashi, con la intención de despejar la portería con sus compañeros, pero Tsubasa Ozora siguió mirando a Li Youran, los dos pasaron y no hubo mucha comunicación, pero en sus ojos la llama del espíritu de lucha es indeleble. Bla, bla, bla en el momento en que su cuerpo cayó, su pie supuso que había pisado el balón de fútbol, el balón de fútbol hizo un sonido de roce y saltó instantáneamente, y Li Youran también salió al mismo tiempo. Está bien, somos nosotros quienes debemos pedir perdón, no detuvimos a ese tipo, no te preocupes, la próxima vez lo detendré pase lo que pase, incluso con mi cara. Shingo Takasugi, Ryo y Shizaki y otros que regresaron a la zona de defensa miraron a Yuzo Morizaki que estaba en trance y no pudieron evitar dar un paso adelante y preguntar, sabían que el juego no es un asunto solo del portero. Próximo Yuzo Morizaki escuchó el consuelo en broma de Ryo y Shizaki, pero fue muy alentador y poco a poco recuperó el ánimo. Sabía que no tenía la fuerza de Wakabayashi y Wakashimazu. Auge. Rugido. Capítulo 217 La crisis de Sansan. ¿Es esa la bestia de fuego que dispara? Aunque lo he visto en el vídeo, todavía es muy impactante. Después de pasar, Tsubasa o Zora también se volvió para mirar a Li Youran. Era la primera vez que veía disparar a la bestia de fuego y ya había visto esta toma en videojuegos antes. Es solo que en el vídeo nunca vi el shock con mis propios ojos. Pude sentir por la situación que Morizaki no reaccionó. Estando tan lejos, podía sentir el impulso de este disparo y mucho menos el frente. Morizaki quien resistió. Buen trabajo Leishure-kun. Misugi Junio dio un paso adelante y dijo cuando Li Youran regresó. MMM. ¿Cómo estás? Li Youran miró a Junio Misugi y asintió levemente, luego preguntó al mismo tiempo. A mí. Estoy bien, no te preocupes. Misugi Junio sonrió y agitó la mano para indicar que estaba bien. Li Youran lo miró, había pasado media hora. Ahora las estadísticas de Misugi Junio están disminuyendo. Su as pasivo y frágil obtendrá una bonificación de estadísticas del 10% cuando esté en el campo, pero solo 30 pueden durar media hora y sus estadísticas disminuirán después de media hora. Al ver esto, Junio Misugi se volvió para mirar a Tsubasa o Zora que estaba detrás de él, apretó los dientes y frunció el ceño, jadeando levemente, Li Youran pasó corriendo junto a él, solo lo miró y no tuvo tiempo de detenerse, por lo que solo pudo continuar persiguiéndolo. Al menos esto ha demostrado que su tobón es más poderoso que Dongui y Lianggu, pero no sé si es algo bueno o malo. Es decir, el actual Misugi Junio en el estado original, debido a la frágil carta de triunfo, el atributo ha disminuido un poco, principalmente debido a su condición física, el valor de la habilidad ha disminuido. En el auditorio, todos los equipos estaban viendo el partido, y del lado de la academia Annaloon, Masao Tachibana no pudo evitar hablar. Makoto Ayata, que estaba sentado al otro lado, no pudo evitar mirar a Hirotsutonu, sintiendo como si lo hubieran connotado. Del otro lado, Kazuki Solimachi, Toh y los demás no pudieron evitar reírse cuando lo escucharon. Si Shimatsu miró a Hitoiro cuando escuchó el sonido y preguntó quién tenía más disparos contra las bestias de fuego de Liyo Uran hasta ahora, era él. Por supuesto, nadie necesitaba decirles lo bueno que era Liyo Uran. La distancia no era muy grande, por lo que Misugi Junio lo siguió inmediatamente, abandonó la defensa de la próxima vida Zebin y se dirigió en dirección a Tsubasa Ozora, solo para ver a Tsubasa Ozora darse la vuelta y una vez más realizar un regate inteligente. Sana Liyo Uran pudo verlo y supo que la situación actual de Junio Misugi podría no ser la que dijo, pero Liyo Uran no dijo nada, asintió y luego continuó caminando hacia su mitad. Ahime Taki dribló el balón a lo largo de la línea lateral, incluso con una pelota de fútbol, Sanada Shinji todavía no podía alcanzarlo y solo podía seguirlo detrás, pero Ahime Taki también sabía que si continuaba driblando, Sanada Shinji aún lo perseguiría. Se levantó, giró la cabeza y miró hacia el lado izquierdo de su cuerpo. 920 más allá por aquí. Ese disparo es realmente asombroso, solo hay una persona, pero el poder de ese disparo parece ser más fuerte que nuestro huracán de gran altitud. Al ver esto, Liyo Uran también corrió en dirección a Tsubasa Ozora como si quisiera evitar a Liyo Uran deliberadamente. Al ver esto, Tsubasa Ozora envió el balón en diagonal hacia adelante. Pero estaba aún más ansioso en mi corazón. Si continuaba enredándome, perdería la oportunidad de atacar. Justo cuando no sabía qué hacer, de repente escuché una voz que salía de mi oído. El juego se reanudó, el balón regresó a Nange esta vez, Liyo Uran se paró en su propia posición, cuando sonó el silbato, Nange pateó el balón, el balón llegó a los pies de Tsubasa Ozora, Tsubasa Ozora dribló el balón hacia un lado. Después de que Misugi Junio vio irse a Liyo Uran, inconscientemente extendió la mano y se acarició el pecho, sudando inconscientemente en su frente, pero ahora todos estaban sudando, por lo que no podía decirlo. Vida futura. Mirar. El juego aún no ha terminado. Yuga también habló en ese momento, y todos los otros equipos continuaron mirando el estadio. La batalla estaba lejos de terminar. Sansugi exclamación de cierre exclamación de cierre el balón voló hacia la banda y a Himetaki, que corría por la banda, giró la cabeza para mirar el balón de Tsubasa Ozora. Su lugo de huracanes a gran altitud hizo que sus disparos fueran tan poderosos, pero ahora parece que el poder de disparo de Liyo Uran por sí solo es más fuerte que el de ellos. Sanada Shinji ha estado siguiendo a Himetaki, pero su velocidad aún no es tan buena como la de a Himetaki en la banca, el balón se pasa a Himetaki, hábilmente deja que el balón caiga frente a Himetaki, a Himetaki es simplemente diestro cuando corre. Adelante quita el balón de fútbol que cae frente a ti. Del lado de Hiroto, Yohi Tsutou también habló al mismo tiempo y no sabía si estaba molesto o elogiado, tal vez ambas cosas, porque Liyo Ura ni siquiera usó este disparo cuando luchó contra ellos. Frente a Misugi Junio, en la próxima vida, Zebin sintió una gran presión y no se atrevió a acercarse fácilmente, de lo contrario, podría ser cortado en un abrir y cerrar de ojos. Al ver esto, Liyo Ura miró a Tsubasa Ozora. Después de pasar el balón, Tsubasa Ozora siguió corriendo hacia adelante sin detenerse y Liyo Ura también se dio la vuelta para alcanzarlo. Por supuesto, ese hombre no es quien puede bloquear mi poder con este disparo. A Himetaki pasó el balón sin dudarlo cuando vio a Tetsubin Nisei en el centro de la cancha. Después de que Tetsubin Nisei recibió el balón, rápidamente derribló el balón hacia adelante. Sin embargo, se enfrentaba vida, Zebin, fue bloqueada en un instante. Misugi Junio ajustó su respiración y sintió un dolor de cólico en el pecho en ese momento, frunció el ceño con fuerza, el sudor frío no podía dejar de filtrarse de su frente y la respiración desordenada podía indicar que ahora estaba en muy mal estado. Este tipo de cosas, lo sabemos mejor que tú. Otro supersustituto pasivo, esta habilidad solo puede tener el bono de habilidad cuando necesitas salir de la banca, pero esta vez Misugi Junio es el titular, por lo que no obtuvo el bono de supersustituto. Al ver esto, Junio Misugi supo que no había espacio para que Tsubasa Ozora acelerara y cuando estaba a punto de acercarse a él, su cuerpo de repente se congeló y sus movimientos instantáneamente se ralentizaron durante medio latido. Había un atisbo de sorpresa en los ojos de Tsubasa Ozora, pero rápidamente se aclaró. Sentimiento. Al ver esto, Yayoiyaoba en el área de descanso no pudo evitar ponerse de pie. Podía detener esta situación, pero Misugi no hablaba y no se atrevía a detener el juego fácilmente. Con una aceleración, rompió con éxito la defensa de Misugi Junio y le quitó el balón. Tsubasa Ozora le dijo al enchufe desde atrás y cuando escuchó la voz, la próxima vida Zebin pareció haber encontrado una pajita que le salvó la vida e inmediatamente pasó el balón a un lado. Capítulo 218 Krat Tsubasa Ozora regateando. En el campo, Misugi no pudo detener a Tsubasa Ozora, Liyouran rápidamente se dio la vuelta, Tsubasa Ozora sostenía el balón solo en ese momento, triblando el balón a gran velocidad y en la posición del medio campo, Onma y Yoshida interceptaron de inmediato. Pero incluso si los dos se unieran, no podrían quitarle el balón de las manos a Tsubasa Ozora. Bajo las magníficas habilidades de regate sudamericano de Tsubasa Ozora, no pudieron resistir y rápidamente fueron empujados a la zona de defensa por el avance continuo de Tsubasa Ozora. El mediocampista Onma y los demás no pudieron bloquearlo y era poco probable que los jugadores de la zona de defensa pudieran bloquear a Tsubasa Ozora. Simplemente, las intercepciones realizadas por Onma y Ken Yoshida ganaron tiempo. Liyouran ya regresó corriendo de la zona de ataque. Cuando Tsubasa Ozora entró en la zona de defensa, Sanor Yoichi rápidamente dio un paso adelante para interceptar, Liyouran aprovechó la oportunidad para evitar la zona de defensa y los otros tres defendieron las tres zonas de defensa de Nanje. Al mirar a Junio Misugi en dirección a la zona de defensa, sintió la agitación de su corazón, pero continuaron llegando estalleros de cólicos insoportables. La gente común no podía entender ese tipo de dolor, como si su corazón fuera a dejar de latir en cualquier momento. En el campo, Tsubasa Ozora se detuvo rápidamente cuando Liyouran le arrebató el balón y su cuerpo cayó. Antes de que Liyouran aterrizara, Ben estiró el pie para agarrar el balón antes de que Liyouran aterrizara. Mirando en la dirección de la pista trasera, la espalda de Tsubasa Ozora y la espalda de Liyouran tratando de regresar, Misugi Junio levantó ligeramente la cabeza para mirar al cielo, su visión parecía estar borrosa y todo el sol parecía haberse convertido en un negro tenue. Entonces Ahime Taki dio una respuesta precisa, evitando que Kito salvara el balón. Al mismo tiempo, sus pies tropezaron y Tsubasa Ozora también cayó al suelo juntos. Todos querían deshacerse de él. Bajo el columpio, el balón fue expulsado instantáneamente y rodó hacia el césped del costado. ¿Qué interrogación de cierre coma interrogación de cierre? Cabe decir que cualquier acción de coger la pelota con el gancho dorado invertido para romperla es práctica, pero depende de si se puede utilizar bien y en el momento oportuno. Liyouran notó los movimientos de Tsubasa Ozora tan pronto como aterrizó y antes de que pudiera mantenerse firme, cuando Tsubasa Ozora agarró la pelota, sus pies tropezaron y el cuerpo de Liyouran cayó repentinamente. Recogió el balón con los talones y el balón voló por el aire. Cuando Liyouran vio esto, una imagen repentinamente apareció en su mente y su expresión se congeló. La competencia entre las dos partes es muy feroz, oh. Kido golpeó el balón y el balón voló hacia la banda. Parece que ahora está fuera de límites. Incluso el locutor tuvo que admitir que la competencia entre las dos partes era muy feroz en esta etapa. Cuando Liyouran se dio la vuelta, saltó hacia atrás, con los pies levantados del suelo, y cuando el balón de fútbol voló por el aire, Liyouran colgó el gancho dorado para detener el balón de fútbol en el aire, y las pupilas de Tsubasa o Zora también se encogieron. Ajime Taki también reaccionó y quiso esquivar inconscientemente, pero no tenía las habilidades de manejo del balón de Tsubasa o Zora. Y el gancho dorado al revés recoge la pelota, incluso si alguien puede bloquearla en el aire, a menos que la fuerza del pie de Liyouran sea mejor que la capacidad de Liyouran para robar la pelota, de lo contrario, será una pérdida, como mucho. Los métodos de regate y crack de los dos tienen el mismo propósito. Dado que el gancho dorado invertido se puede usar para romper el gancho dorado invertido para recoger la pelota, también se puede usar para romper el talón. Youran Kun debería basarse en la forma en que se rompió su regate hace un momento, para romper las habilidades de regate de Xiaoji Mayor. Sawada Takeshi miró la situación en el campo y dijo al mismo tiempo. Los dos estuvieron estancados por un tiempo, pero el juego de pies actual de Liyouran no era tan sólido como el de Tsubasa o Zora. Después de que los dos lucharon, Tsubasa o Zora es increíble, Youran Kun en realidad usó el gancho dorado invertido para romper el talón de Xiaoji para recoger la pelota. El público observó la feroz competencia entre los dos, que no sólo resultó emocionante, sino que también hizo que la gente se sintiera peligrosa y preocupante. Cuando Tsubasa o Zora lanzó la pelota al aire y estaba a punto de abrirse paso por un lado, Liyouran se dio la vuelta abruptamente, lo que cambió la expresión de Tsubasa o Zora. El balón voló hacia la banda, no rápido, pero fue difícil alcanzarlo. Auge al enfrentarse nuevamente a la defensa de Liyouran, Tsubasa o Zora no se atrevió a ser descuidado con el acercamiento de los dos lados. Al mismo tiempo, Tsubasa o Zora pisó el balón con el pie derecho, movió el balón con la planta del pie y usó el talón para levantarlo nuevamente. De hecho rompió la pelota con el talón de la la exclamación de cierre exclamación de cierre en la audiencia, todos los otros equipos también se sorprendieron al ver esta escena. En la zona de defensa en este momento, Sanor Joichi fue fácilmente superado por Tsubasa o Zora, Liyouran tuvo tiempo y corrió de regreso a la zona de defensa. Después de que Sanor Joichi se abrió paso, Liyouran también corrió rápidamente en dirección a Tsubasa o Zora. ¿Qué tengo que hacer? Mi cuerpo no puede aguantar más exclamación de cierre al ver esta escena, Lityanan y su esposa, Shigo Shenzhou y su hija mostraron expresiones de pánico. Liyouran también reaccionó rápidamente e inconscientemente extendió las manos para proteger su cuerpo cuando cayó. Los dos vieron salir volando el balón de fútbol, sin tener en cuenta todo lo demás, se levantaron rápidamente y corrieron hacia el balón de fútbol. Liyouran dio un paso más rápido y agarró el balón de fútbol primero. Tsubasa o Zora también lo siguió y Liyouran rápidamente usó su espalda. Bloquear. Incluso hablando, este truco es más útil para romper la púa talón talón que para la púa de cabeza dorada invertida porque el gancho dorado invertido recoge la pelota con el pie de Hiyouran todavía pegado al balón. El balón avanza y vuelve a estar fuera del control de los dos. A medida que rueda, el balón se va hacia la banda. Ahime Taki rápidamente se da vuelta y corre desde el lado de Nanje, tratando de evitar que el balón se salga de los límites. Xiang Jing Wang, que lo defendía, también lo siguió. Ahime Taki fue más rápido y llegó primero al frente del balón. Levantó los pies y se preparó para controlar el balón. En la parte de atrás, Kito Hiran, Nuao Zao, se acercó y apretó los dientes para luchar por ello cuando Ahime Taki tenía un control inestable del balón. El balón rebotó y voló hacia la banda. Ahime Taki no intentó agarrarlo, pero bloqueó el camino de Kito Ji. Debido a que la pelota tocó el balón, el balón voló hasta la frontera. Si se sale del campo, el balón sigue en manos de Nanje. ¿Abandonar? ¿Para qué diablos estoy aquí? ¿No es para vencer a Tsubasa? Dios. Dame un poco más de tiempo. Después del juego, pase lo que pase, al menos déjame terminar el juego. Pero Tsubasa o Zora recogió el balón con el talón, pero el balón estaba completamente separado de su cuerpo y una vez que comenzó la acción de fuga después de recoger el balón, no había ninguna posibilidad de evitar que el oponente agarrara el balón. Inspirado por el enfrentamiento anterior, Tsubasa o Zora también usó el gancho invertido para romper la púa invertida de Liyo Uran, y Liyo Uran también usó el gancho invertido para romper su púa de talón. Capítulo 219 La determinación de Sansuji Junio. Sin embargo, en este momento, una figura no se rindió, corriendo hacia la banda de gran velocidad, todos la miraron, era la figura de Liyo Uran, y Tsubasa o Zora la siguió de cerca. En ese momento, Liyo Uran todavía estaba a dos o tres metros de la línea de banda, Tsubasa o Zora estaba un poco atrás y el balón estaba a punto de volar sobre la línea de banda. K. 39 Liyo Uran frunció el ceño mientras observaba esta escena y saltó hacia adelante sin dudarlo, todo su cuerpo voló hacia la banca. Tsubasa o Zora vio esta escena y sus ojos también tenían una mirada de sorpresa. No sólo Tsubasa o Zora, sino todos los jugadores, incluidos todos los espectadores, también exclamaron. Liyo Uran invirtió su cuerpo en el aire, alcanzó la velocidad del balón, luego se dio la vuelta y pateó con fuerza, sin mirar, simplemente pateó el balón hacia la cancha delantera, con gran fuerza, el balón se convirtió en un arco y voló. Alto. Campo delantero. Auge en el público, jugadores de otros equipos los miraban con expresiones conmovedoras. Se consideraban personas que pueden dar mucho al fútbol. Al ver a Liyo Uran trabajar tan duro, naturalmente sintieron una sensación de simpatía. El personal circundante entró rápidamente a la arena y corrió en dirección a Liyo Uran. Tsubasa o Zora miró los carteles publicitarios que habían sido derribados afuera. Después de un breve periodo de aturdimiento, inmediatamente miró hacia adelante, se dio la vuelta y lo persiguió. Ir. Misugi parece estar peleando también exclamación de cierre exclamación de cierre en el auditorio, las cejas de Matsuyama estaban ligeramente arrugadas y podía ver los cambios de Misugi Junio. Por otro lado, la madre y la hija de Liyo y Shiboshengzue también estaban asustadas y exclamaron, tapándose la boca inconscientemente. Liyo Uran no era tan exagerado como las tres mujeres, pero frunció levemente el ceño y, naturalmente, estaba preocupado. Cortejar 35 Tonton corriendo en la dirección en la que caía el balón de fútbol Dapf, Misugi Junio, que estaba lleno de potencia de fuego, no tenía rival y corrió hacia el punto de caída por primera vez. Mamoru Izaba también llegó al mismo tiempo, pero Misugi Junio luchó por el primer punto y luego se mostró diestro. Regateando, desechando a Mamoru Izaba y corriendo hacia el campo de Nanje. Dos jugadores en la zona de defensa estaban siendo atravesados y los otros dos no tuvieron tiempo de correr hacia Junio Misugi. Mientras Junio Misugi observaba la situación en el costado, dribló el balón hacia adentro y llegó al área de penalti. Liyo Uran puede trabajar muy duro para ayudar al equipo a ganar. Como capitán del equipo, ¿cómo puede ser tímido? En ese momento, no dudó en animarse. A nadie le desagradaría un jugador así. En ese momento, Musashi Wozon estaba observando la actuación de Liyo Uran y el espíritu de lucha de los jugadores también se encendió. Los esfuerzos fueron en vano. Al ver a Liyo Uran aparecer y regresar a la cancha, pareció que no pasó nada y la audiencia instantáneamente se puso a hervir, sin importar dónde estuvieran los fanáticos, sin importar de qué equipo fueran fanáticos. El balón voló hacia el campo delantero, Misugi Junio vio la dirección en la que volaba el balón, resistió el dolor de su corazón y se apresuró hacia la dirección del balón, como si ya no se preocupara por su condición física, sueltó su cuerpo y siguió aumentando su velocidad. Pero su cuerpo puede soportarlo y interrogación de cierre, pero los demás no pudieron evitar preocuparse cuando escucharon las palabras de Matsuyama. Cuanto más se excede el límite, mayor es el peligro para su cuerpo. Me temo que la situación actual ha excedido la capacidad de su cuerpo y el límite seguramente será preocupante. ¿Auge esto? ¿Por qué este niño está trabajando tan duro? ¿Qué está pasando? Lissimei estaba tan ansiosa que casi fue al estadio para ver la situación de Liri Uran. Sus pensamientos cambiaron, Misugi Junio apretó los dientes y soportó el dolor de su cuerpo, se dio la vuelta y pateó el balón hacia un lado y hacia atrás, el balón voló hacia atrás y la expresión de Tsubasa o Zora, que corría hacia adelante, cambió. Y no respondió, el balón simplemente pasó de él. Volar por. De cara a la portería, Junio Misugi inmediatamente levantó el pie para prepararse para disparar, al ver esta escena, Tsubasa o Zora, quien vio esta escena desde atrás, apretó los dientes y continuó acelerando, y las expresiones de Shingo Takasugi y Ryo Shizaki también cambiaron. Si seguimos acercándonos, llegarán Shingo Takasugi y Ryo Shizaki, y esta distancia no es demasiado para Misugi Junio. Yuzo Morisaki bajó su cuerpo, con los ojos fijos en el balón de fútbol a los pies de Misugi Junio, con la esperanza de juzgar la trayectoria del tiro del spinner. Cortejar. Maldición 39 Las tres zonas de ataque de Nanje llegaron demasiado tarde para regresar, y la posición de Tsubasa o Zora también era muy alta, por lo que en este momento era completamente imposible alcanzar la velocidad de Misugi Junio. Misugi tiene tres personas seguidas después de atrapar el balón. Es digno de ser un noble en la corte. Sus habilidades son simplemente deslumbrantes exclamación de cierre exclamación de cierre el locutor no pudo evitar exclamar cuando vio los cambios renacidos de Junio Misugi en el campo. ¿Qué? Después de que Mamoru y Zaba se abrió paso, Kenichi y Wami, Kianoda y otros vinieron uno tras otro, pero Junio Misugi los atravesó fácilmente usando su excelente tecnología. En ese momento, Li Youran ya no podía prestar atención a en qué dirección volaba el balón. Perdió el control de su cuerpo, salió volando del campo y se estrelló contra el cartel fuera del campo con un estruendo. Volcados, fragmentos de plástico y espuma se hicieron anicos en el suelo. Para mantener la estabilidad de su estado y condición física, cuando Misugi Junio estaba presente, controlaba su velocidad y consumo de energía física, pero ahora no quería preocuparse tanto por eso. Foyou.... Shibo Shensue también juntó las manos con fuerza, miró la figura sumergida en el cartel publicitario y se puso de pie inconscientemente. Un momento de vacilación les dio una oportunidad a Shingo Takasugi y Ryo Shizaki y ya se habían apresurado. Misugi Junio los miró a los dos con las comisuras de los ojos borrosas, sintiendo la condición física. Bloquear. El personal se acercó al cartel y de repente escuchó el movimiento. Se apartaron varios vasos de plástico rotos. Li Youran se levantó del cartel publicitario, pateó algunos pedazos a sus pies y se dio unas palmaritas en la espuma del cuerpo. Después de quedarse medio segundo, saltó de las ruinas y entró al campo. Al ver que el personal que originalmente iba a ayudar en la parte de atrás quedó atónito, esta Nima sigue siendo humana. En ese momento, Misugi Junio sintió la agitación frenética de su corazón, un dolor severo y su corazón parecía estar a punto de explotar. Ya ha tomado una decisión, mientras pueda aguantar hasta el final del juego, no importa cuál sea el precio, está dispuesto a soportarlo. Y ahora, incluso si dispara con fuerza, es posible que no pueda ejercer todo su poder. No quiere perder el balón que finalmente agarró Li Yohuran debido a su condición. Yohuran Kun, nunca dejaré que este objetivo se desperdicie exclamación de cierre exclamación de cierre. Capítulo 220 Bloqueando desesperadamente. Ir 9 El balón fue devuelto y Li Yohuran estaba a 26 metros de la portería, pero en ese momento a Li Yohuran no le importó nada más y disparó sin dudarlo. En el momento en que la pelota voló hacia atrás, Li Yohuran la pateó y la fuerza asombrosa explotó desde el tobillo en un instante y la pelota rugió como una bala de cañón. Salió volando. Rugido. El disparo de la bestia de las llamas estalló de nuevo y el disparo de ultralargo alcance rugió con poder. El balón de fútbol parecía estar encendido por llamas, convirtiéndose en un dragón de fuego ardiente. Al ver esto, Tsubasa Ozora se giró inconscientemente y levantó los pies para resistir. Pero el balón era muy rápido y potente. Tsubasa Ozora levantó el pie y solo tocó levemente el balón y ya era demasiado tarde para resistir por completo. Al final, el balón atravesó el costado de Tsubasa Ozora y voló hacia la portería. Aunque golpeó el balón, todavía no resistió. Solo alivió una pequeña parte de la fuerza e hizo que la trayectoria del balón fuera ligeramente hacia arriba. Beber exclamación de cierre auge di que en ese momento, Shingo Takasugi corrió desesperadamente y gritó, abrió su cuerpo y apretó los puños con fuerza, bloqueando directamente la línea de tiro y sonó una fuerte colisión. El poder del disparo de Firebeast se estrelló directamente contra el pecho de Shingo Takasugi y el cuerpo alto fue continuamente empujado hacia atrás por el asombroso poder del disparo de Firebeast y Shingo Takasugi también dejó escapar un rugido sordo. Sentí como si un coche me hubiera atropellado el pecho. Al mismo tiempo, el balón estaba a punto de penetrar mi cuerpo como un taladro eléctrico. La rápida rotación hizo que mi pecho se sintiera caliente como si estuviera a punto de quemarse y podía olerlo fácilmente en mi nariz. Olor a quemado. A exclamación de cierre exclamación de cierre el doloroso rugido de Shingo Takasugi resonó en la cancha y su cuerpo fue empujado hacia atrás varios metros continuamente bajo la fuerza del disparo de la bestia de fuego la parte superior de su cuerpo fue empujada hacia atrás y sus pies fueron despegados del suelo por la fuerza. Todo el cuerpo cayó al césped y el balón voló incontrolablemente hacia la portería. Después de la doble resistencia de Tsubasa o Zora y Shingo Takasugi hace un momento el poder del disparo de Firebeast cayó mucho. Sumado a la distancia la potencia del disparo cuando está cerca de la portería se ha reducido al máximo pero para Yuzo Morisaki sigue siendo un disparo difícil de bloquear. Asegúrate de atraparlo. Al ver a sus compañeros trabajar tan duro Yuzo Morisaki observó el disparo frente a él y corrió hacia adelante con su cuerpo completamente abierto y en el momento en que el balón voló hacia Yuzo Morisaki al mismo tiempo que Yuzo Morisaki abrió su cuerpo. Auge el balón golpeó directamente el brazo abierto de Yuzo Morisaki justo donde golpeó el bíceps. El rostro de Yuzo Morisaki cambió por un momento sintió una fuerza enorme y sintió como si sus huesos estuvieran a punto de romperse pero aún mantenía sus dientes. Afortunadamente el balón ha sido bloqueado por Shingo Takasugi con mucha fuerza de lo contrario en este momento aunque Yuzo Morisaki bloquee el tiro es posible que no pueda resistir. La pelota también gira en el brazo de Yuzo Morisaki y con un golpe final la pelota rebota en el brazo de Yuzo Morisaki y luego de ser bloqueada por el brazo de Yuzo Morisaki la trayectoria de la pelota cambia y aunque todavía rebota se levanta. Alto. ¿Cuándo? Finalmente el poder restante golpeó el travesaño de la portería y el acero emitió un sonido. Después de golpear el travesaño el balón rebotó en el aire. Yuzo Morisaki también cayó al suelo y todos miraron la pelota que rebotó en el aire. Todos vieron caer el balón y sus corazones también colgaron. El balón cayó y volvió a golpear la parte superior de la vía. Con un golpe el balón rodó hacia el fondo de la portería y aterrizó en la red que estaba levantada por encima de la portería. Luego salió rodando lentamente de la red y quedó fuera del campo detrás de la portería. Al ver esta escena Yuzo Morisaki que yacía en el suelo suspiró aliviado. Bip. El gol no logró Markari bajo la desesperada defensa de la zona de defensa de Nange bloqueó con éxito el tiro. Lee Youran no pudo evitar fruncir el ceño cuando miró la portería. Es una pena pero no puedo hacer nada al respecto. No es de extrañar que el oponente defienda tan fuerte y no es de extrañar que pueda bloquearlo. Por eso el portero es el rey. Si lo reemplazó con Genzo Bakabayashi cuando el poder del disparo se haya reducido tanto no será como si Yuzo Morisaki hubiera luchado tanto. Para. Con la cooperación de sus fuertes compañeros de equipo en la zona de defensa Nange bloqueó con éxito el disparo de la bestia de fuego de Youran Junio. Esta es la primera vez que Youran Junio no logra disparar exclamación de cierre la continua cooperación y resistencia de Nange fueron realmente emocionantes. Lee Youran trabajó duro para agarrar el balón y Nange también trabajó duro para evitar que anotara. Este ida y vuelta es realmente emocionante. Misugi Junio observó esta escena jadeando levemente y el remordimiento apareció en su rostro. Acababa de disparar en la posición perfecta pero debido a su cuerpo sólo podía elegir pasar el balón y sólo entonces supo que Lee Youran tenía que estar a esa distancia. Sólo dispara. Aunque el disparo no entró el balón salió fuera del campo y Musashi sacó un tiro de esquina y aún tuvo la oportunidad de anotar. Takasugi está bien exclamación de cierre exclamación de cierre en ese momento Ryo y Shizaki y otros corrieron hacia Shingo Takasugi que yacía en el césped y extendieron la mano para levantarlo. Oye, duele. Más despacio exclamación de cierre exclamación de cierre cuando Shingo Takasugi extendió su mano sintió un dolor agudo frente a él cuando sus compañeros de equipo lo jalaron. El disparo de ahora estaba realmente a punto de destrozar todo su cuerpo si no fuera por su físico si alguien más lo bloqueara así habría estado fuera del juego hace mucho tiempo. ¿Estás bien, Morisaki? Tsubasa Ozora también llegó a la portería y ayudó a Yuzo Morisaki que yacía en el césped. No, está bien. Cortejar. Yuzo Morisaki se levantó y escuchó las palabras de Tsubasa Ozora e inconscientemente dijo que estaba bien pero pronto sintió un poco de dolor en el brazo. ¿Estás bien? Interrogación de cierre preguntó Tsubasa Ozora preocupado. No, está bien. Es solo un poco de dolor no afecta el juego. Yuzo Morisaki respondió moviendo sus brazos por un rato después de escuchar el sonido. Aunque lo dijo a la ligera Yuzo Morisaki en realidad tenía un miedo persistente en su corazón y eso por sí solo habría dolido mucho si no hubiera Takasugi frente a él. Si resistió así este disparo su brazo debió estar dislocado. Tsubasa Ozora asintió levemente después de escuchar el sonido. En esta situación no quería que ninguno de sus compañeros se lesionara de lo contrario el próximo partido sería muy problemático. Capítulo 221 Gancho de oro al revés de cristal. Pronto Nanje ajustó su estado. Aunque no se marcó el gol la crisis no se ha resuelto para ellos. Un buen saque de esquina puede desembocar directamente en gol. Ahora que Musashi tiene esta esquina Tsubasa Ozora sabe que harán un buen uso de esta esquina por lo que tienen que protegerla bien. Es una suerte que nadie en Musashi use 3S para disparar de lo contrario la esquina será peligrosa. Pronto los jugadores de ambos lados estuvieron en su lugar y la mayoría de los jugadores de ambos lados se reunieron frente a la puerta principal de Nanje. Voy a aguantar. Esperar exclamación de cierre Sansu Jijunio caminó hasta su posición paso a paso y en ese momento sintió que su cuerpo de Jiu Sanki era tan pesado como una correa pero seguía diciéndose a sí mismo que no podía caerse. No queda mucho tiempo en la primera parte. Este saque de esquina es la última oportunidad de marcar. Incluso si Kae espera poder hacer algo por el equipo al final aunque sea un objetivo más. Onma realmente se paró en el tiro de esquina los jugadores de los dos equipos Musashi Wozong comenzaron a moverse y los jugadores de Nanje comenzaron a defender con fuerza. Liyo Uran se abrió deliberadamente con Junio Misugi Tsubasa o Zora sólo podía dejar ir a una persona cuando quería defenderse y los demás básicamente no podían defenderse contra ellos dos por lo que Tsubasa o Zora sólo podía optar por dejar ir a uno de ellos a ellos. Al final siguió a Liyo Uran porque ahora podía ver que Misugi junta no estaba en buen estado y juzgó de cara a la portería que el disparo de Liyo Uran era más amenazador. Llamaron a respirando en el tiro de esquina luego miró hacia la portería rotó hacia adelante y pateó el balón con sus grandes pies. El balón voló hacia la portería. Al ver esta escena todos empezaron a buscar el primer lugar del fútbol. El tiro de esquina de Onma no fue muy preciso y no pudo pasarse con precisión a Liyo Uran o Misugi Junio vuela dentro de la pila. Cuatro o cinco miembros de los dos equipos salieron a por el balón al mismo tiempo. Liyo Uran y Tsubasa o Zora estaban juntos a distancia y Junio Misugi en el otro lado fue marcado por Tetsubi Nisei y no despegó. En el centro de los dos lados un grupo de personas saltó al mismo tiempo para competir fútbol. Había caos delante de la portería y al final era imposible ver quién empujaba el balón. Liyo Uran reaccionó rápidamente y corrió enfrentándose al balón que aún estaba en el aire sin dudarlo. Tsubasa o Zora también lo siguió de cerca. Los dos saltaron al aire al mismo tiempo para aprovechar el cabezazo. Tsubasa o Zora empujó el balón de fútbol y Liyo Uran empujó el balón de fútbol hacia la portería pero ambos saltaron apresuradamente. Rebota de nuevo. Los dos cayeron mirando en la dirección en la que volaba el balón todos los ojos se dirigieron al balón en ese momento una figura saltó alto su cuerpo colgaba boca abajo en el aire y todos miraron al revés 14 y sus expresiones cambiaron. Auge. Colgando boca abajo en el aire el cuerpo está ligeramente de lado de modo que la fuerza de torsión del cuerpo aumenta la potencia del balón en los pies y suena el sonido de la colisión entre el tobillo y el balón. El balón de fútbol cayó verticalmente desde el cielo y la velocidad fue tan rápida que a la gente le resultó difícil reaccionar. La figura de Misugi Junio cayó con la torsión de su cuerpo el balón de fútbol también voló hacia la portería y el balón de fútbol que giraba a alta velocidad se disparó directamente hacia la portería. Yuzo Morisaki reaccionó rápidamente pero en ese momento estaba demasiado cerca de la portería. Aunque Yuzo Morisaki reaccionó rápidamente todavía no pudo detener el balón. El balón atravesó la portería aterrizó debajo de la red luego rebotó en el suelo y rodó por el césped pero aunque rodó el balón fue contado. Bip. Sonó el silbato el gol surtió efecto el marcador en el marcador cambió inmediatamente a 3-1 el público gritó y el locutor gritó emocionado. Meta. En el minuto 43 del primer tiempo Kumijo Musashi aprovechó un tiro de esquina y el capitán Misugi marcó el gol. Sus exquisitas habilidades con el gancho al revés son realmente fascinantes. Mucha gente opta por olvidar a Misugi Junio que no goza de buena salud. De hecho no solo es excelente en habilidades sino también un experto en colgar ganchos de oro. Su habilidad para colgar ganchos de oro es absolutamente única en el país insular. Su gancho dorado invertido de cristal también es un truco magnífico y poderoso pero nadie podría haber imaginado que en este estado Misugi Junio aún podría mostrar esta habilidad. ¿Cómo, cómo puede ser? Del lado de Nanje Ryo y Shizaki y otros todavía no quieren creer el hecho de marcar un gol pero el número rojo brillante en el integrador es tan obvio que no sé cuánto tiempo. Pero al ver esto Tsubasa o Zora también consoló a sus compañeros. Sintió que Misugi Junio no estaba en buen estado pero no esperaba poder anotar en ese estado. Solo se puede decir que la fuerza de voluntad de Misugi es asombrosa. En tales circunstancias hay que decir que no es de extrañar que Junio Misugi pueda marcar goles. Este es el ejemplo de Sansan como capitán y como capitán no puede admitir la derrota ante los jugadores. Misugi Junio cayó del aire se tambaleó bajo sus pies y cayó hacia atrás Liyo Uran rápidamente caminó detrás de Misugi Junio y lo apoyó. Misugi Junio levantó la cabeza y jadeó levemente cuando vio a Liyo Uran. Liyo Uran lo miró pálido y sintió que la situación de Misugi Junio realmente estaba llegando a su límite pero Liyo Uran no dijo nada. Al mirar el tiro de hace un momento ya conocía la determinación y luego ahora sería solo un insulto para él. Buena patada. Las palabras de disuasión finalmente se convirtieron en admiración dijo Liyo Uran con una sonrisa. Gracias. De hecho este gol debería haberse marcado desde el principio. Misugi Junio también respondió en voz baja. Liyo Uran entendió lo que quería decir. Lo que quería decir era que este gol debería haberse marcado cuando tenía el balón al principio pero el propio 1-5 perdió la oportunidad. Un gran objetivo nunca tiene miedo de llegar tarde. Sonrió Liyo Uran. Después de hablar Liyo Uran inmediatamente puso la mano de Misugi Junio sobre su hombro y ayudó a Misugi Junio a caminar hacia la mitad de la cancha perteneciente a su escuela secundaria Musashi. Los otros miembros del equipo también se acercaron para preguntar sobre la situación. Tsubasa Ozora se giró y miró a las dos figuras que se apoyaban mutuamente y se alejaron imprimiendo sus espaldas en sus ojos. Esos dos son realmente fuertes exclamación de cierre exclamación de cierre además de la admiración el corazón de Tsubasa Ozora se llenó de alegría. Fue fantástico Tsubasa Ozora en lugar de sentirse decepcionado por el gol sonrió. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 222 Liderando a Nanje Toda la audiencia pudo ver por las acciones de Liyo Uran de apoyar a Misugi Junio que Misugi Junio no estaba en buen estado en este momento pero aún así decidió permanecer en la cancha impresionante. Con un capitán así incluso si Musashi perdiera este juego nadie pensaría que Misugi Junio perdió. Rodeado de sus compañeros de equipo Junio Misugi regresó a la media cancha de la escuela secundaria nacional Musashi y regresó a su propia posición. Aunque el estado no era bueno dio a todos los compañeros de equipo una profunda sensación de seguridad y Liyo Uran también volvió a sí mismo. Posición El partido se reanudó y esta vez el balón estaba en los pies de Nanje. Desde el principio Nanje atacó activamente. Liyo Uran también hizo todo lo posible para marcar a Tsubasa Ozora para que Misugi Junio pudiera descansar un poco más. No quedó mucho tiempo en la primera parte y Nanje no pudo completar el ataque en apenas dos o tres minutos. Pronto sonó el silbato del mediocampo indicando que el partido había terminado a la mitad. En el momento en que sonó el silbato los dos equipos se sintieron aliviados pero se pudo ver que el ambiente del lado de Nanje era aún más pesado. En la primera parte jugaron 3-1 y todavía estaban dos puntos por detrás. Para ganar el partido en la segunda parte tuvieron que sumar tres puntos lo que no es tan fácil en el fútbol. Está bien la primera mitad del juego ya terminó todos tomen un descanso y esperen que los dos equipos nos traigan un juego maravilloso en la segunda mitad exclamación de cierre ambos equipos salieron de la cancha para descansar pero los ojos del público todavía estaban puestos en ambos equipos. Nos alegra decirte que tu jugador estrella de tu equipo se ha ido porque eso ganará el juego. Al ver la insistencia de Junio Misugi Yayoi Aoba supo que debía haber sentido tanto dolor que ni siquiera tenía fuerzas para hablar pero para este partido todavía soportó tanto dolor solo. Los 15 minutos pasaron rápidamente. Los jugadores no podían esperar a descansar otros 15 minutos incapaces de arrastrar sus cuerpos cansados para levantarse. Una voz sonó en su oído Misugi Junio lo alcanzó desde la derecha y saludó a Liyouran Liyouran vaciló pero aún así pasó el balón. No esperaba que la primera parte terminara con semejante resultado. Liyouran también puede entender no creas que los dos equipos son rivales y serán felices sin Sansuji que es diferente al mundo anterior. Big. Capitán tenga cuidado. Al ver esta escena Onma y otros en la parte de atrás no pudieron evitar gritar. Pero ahora parece haber llegado a un callejón sin salida. De hecho los dos equipos no se atreven a adivinar qué equipo ganará pero en el corazón de la mayoría de los jugadores aún deben favorecer las posibilidades de victoria de Nanje. Pero ¿Quién hubiera pensado en tener un inicio de 3-1? Obviamente Misugi Junio todavía tiene la intención de jugar en la segunda mitad y si tiene la intención de jugar nunca dejará que el personal médico venga. Si la condición física de Misugi Junio estuviera bien definitivamente no se preocuparían pero bajo tales circunstancias tenían que preocuparse. Los jugadores de los dos equipos regresaron a la cancha intercambiaron lugares y los jugadores de ambos lados tomaron sus respectivas posiciones. Se pudo ver que Nanje quien había recuperado su espíritu de lucha después del descanso aún no admitía la derrota. Tan fácilmente. No no es necesario. Estoy bien. Sin embargo en este momento frente a la entrada deslizante de Ajime Taki Junio Misugi no entró en pánico entre cerró los ojos los dedos de sus pies levantaron la pelota ligeramente y su cuerpo saltó como si estuviera en el aire. A probar. Los demás compañeros también miraron a Junio Misugi solo Liyo Uran con una toalla en la cabeza mantuvo los ojos cerrados y recargó energía. Los dos se enfrentaban a Liyo Uran con un cuidadoso control del balón mientras Tsubasa o Zora presionaba con fuerza. De repente los dos quedaron en un punto muerto y el resto de los jugadores de Nanje se acercaban al lado de Liyo Uran. En el auditorio los equipos sentados juntos se sorprendieron un poco cuando la primera parte terminó así. Después de todo Nanje siempre ha sido una montaña insuperable para todos los equipos. Liyo Uran inmediatamente derribló el balón hacia el campo de Nanje y conoció por primera vez a la próxima vida Zerbin. Liyo Uran no perdió el tiempo y corrió hacia adelante con el balón. Quizás todos los equipos del mundo se desanimen si se quedan atrás pero el equipo que tienen delante no. No importa cuántos puntos estén por detrás su espíritu de lucha no se extinguirá. Bien. Parece que Nanje también ha sido acorralada. Sin embargo los magníficos pasos evitaron hábilmente la afilada pala deslizante y el cuerpo cayó lentamente del aire. Incluso si dependen de la fuerza para ganar en su opinión Sanshan se ha ido por lo que ganaron. Tal vez otros no digan eso pero se sentirán así. Él conoce su situación actual. Si el personal médico viene ahora definitivamente le impedirá jugar e incluso le permitirá ir directamente al hospital pero eso es obviamente imposible. No solo no puede ir al hospital ahora sino que también debe permanecer en el campo. Auge. En las circunstancias actuales llamar al personal médico no solo afectará a su propio equipo sino que también afectará al equipo de Nanje. Misugi ¿Estás bien? ¿Por qué no llamas al personal médico para que le echen un vistazo? En el área de descanso la cara de Misugi Junio estaba muy mal y Aoba Yaiyo y no pudo evitar decir. Al comienzo de la segunda mitad Nanje también dio un suspiro de alivio. Ya no podía permitir que Musashi atravesara a la defensa fácilmente. En el momento en que Ahime Taki corrió hacia Junio Misugi encontró la oportunidad de caer directamente al suelo para atacar y rápidamente se deslizó hacia Junio Misugi. Sonó el silbato la segunda mitad del juego comenzó oficialmente y el balón llegó a la escuela secundaria Musashi en la segunda mitad. Misugi Junio y Liyo Uran estaban juntos. En el momento en que sonó el silbato Misugi Junio empujó el balón hacia Liyo Uran. Después de que Junio Misugi recibió el balón inmediatamente lo tomó y corrió hacia adelante. Liyo Uran también aprovechó para escapar de la defensa de Tsubasa o Zora. En ese momento Junio Misugi tomó el balón hacia adelante y Ahime Taki inmediatamente vino a defender. Pero aquí no tal vez Tsubasa o Zora no esté feliz sin Sansan tal vez Nanje pueda ganar sin Sansan pero tampoco estarán muy felices. No se puede atravesar Tsubasa o Zora otros oponentes también se acercan si continúa la situación será mala Liyo Uran frunció el ceño inconscientemente. Su majestad exclamación de cierre cuando Zebin vino a defender la siguiente vida vio a Liyo Uran corriendo directamente de frente su expresión cambió inconscientemente pero la siguiente vida Zebin no disminuyó la velocidad y corrió con los dientes apretados. Los dos chocaron sin duda en la siguiente vida Tsubin fue derribado directamente Liyo Uran continuó driblando el balón y luego se enfrentó a la defensa de Tsubasa o Zora. Capítulo 223 La condición empeora Tondonguau en el momento de aterrizar Misugi Junio sintió un latido en su corazón como si le estuvieran pellizcando el corazón. En el momento del aterrizaje sus pies inconscientemente cayeron sobre una rodilla inconscientemente extendió la mano para cubrirse el pecho y la pelota de fútbol bajo sus pies también avanzó. Irse. Sansugi exclamación de cierre exclamación de cierre a Obayaiyo y en el área de descanso se puso de pie inconscientemente. Capitán. 35 Onma esto y se apresuraron en dirección a Misugi Junio como si hubieran olvidado que todavía estaban en el juego. El balón avanzó y se lo llevó Mamoru Izawa que venía del mediocampista de Nanje. Mamoru Izawa sostuvo el balón y lo pasó directamente. La pelota voló sobre la cabeza de Misugi Junio. Fue atrapado por Ahime Taki quien simplemente se puso de pie y luego rápidamente condujo el balón a la mitad de la cancha de Musashi. En ese momento Onma y otros vinieron por detrás y corrieron en dirección a Misugi Junio. Originalmente Liyouran estaba casi en el mediocampo de Nanje y solo podía regresar. Misugi ¿Estás bien? Interrogación de cierre Interrogación de cierre Onma Yoshida Ken y varios otros se acercaron al lado de Misugi Junio y le preguntaron preocupados. En este momento Misugi Junio estaba jadeando y parecía no tener forma de responder pero Liyouran corrió hacia atrás desde la posición de la línea media y miró en dirección a Misugi Junio frunció ligeramente el ceño y finalmente tomó una decisión. ¿Qué estás haciendo? Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Liyouran gritó Onma y los demás se sorprendieron cuando escucharon el sonido miraron hacia Liyouran y vieron que Liyouran regresaba a la defensa y en ese momento Nanje le había quitado el balón al ver en una escena volvieron a mirar a Junio Misugi sin saber qué hacer por un tiempo. En comparación con la competencia estaban más preocupados por Misugi Junio pero en el corazón de Liyouran sentían que realmente no entendían los pensamientos internos de Misugi Junio. En este momento Misugi Junio se quedó sin palabras pero definitivamente no quería que sus compañeros de equipo se distrajeran en el juego por él porque quería ganar este juego. Liyouran miró apretaron los dientes y no tuvieron tiempo de prestar atención y rápidamente se volvió hacia la defensa pero en este momento los miembros del equipo que no tuvieron tiempo de correr hacia Misugi Junio del lado de Musashi también estaban preocupados por la dirección de Misugi Junio. Fue sólo el defecto de este momento que Nanje aprovechó la oportunidad y el balón pasó a los pies de Tsubasa Ozora. Frente a los distraídos jugadores de Musashi no era nadie. No, me dejes en paz exclamación de cierre exclamación de cierre en este momento Misugi Junio parecía haberse recuperado su rostro estaba pálido y dijo con dificultad Capitán del equipo Pero tu punto punto Oma y los demás hicieron una pausa después de escuchar el sonido. Acaban de ver que Liyouran no se había detenido en absoluto y todavía estaba concentrado en el fútbol. La vida de Chun es más importante que el fútbol. Cero y Liyouran sólo tiene el fútbol en sus ojos lo que hace que la gente se sienta demasiado indiferente. Escucha, escucha a Liyouran Kun. Date prisa exclamación de cierre exclamación de cierre Sansuji Junio escuchó las respuestas de varias personas puso sus manos en sus rodillas y apoyó rígidamente su cuerpo. Parece que quieren seguir luchando. Pero los otros miembros del equipo todavía están atónitos. Vaya Misugi Junio quien siempre ha estado tranquilo y nunca perdió los estribos de repente gritó en la cara de los jugadores vacilantes dejando atónitos a todos los jugadores. Era su primera vez ver al capitán así. En ese momento Tsubasa Ozora dribló el balón y atravesó a los cuatro jugadores en el medio y atrás en un abrir y cerrar de ojos. Pateó el balón desde 17 metros de la portería y disparó el balón a través de la portería sin ningún suspenso. Cerolillo Uran quien corrió hacia atrás desde atrás observó la escena del balón de fútbol entrando en la red y no pudo evitar bajar la cabeza y suspirar. Para ser honesto si los jugadores no se hubieran visto afectados es posible que no hubieran podido defenderse de Tsubasa Ozora pero al menos no habría sido tan fácil abrirse paso. Puede volver. Pero todos estaban distraídos y al enfrentarse a oponentes como Tsubasa Ozora solo podían esperar a ser arrojados a un colador. Bip. Sonó el silbato Tsubasa Ozora marcó el segundo gol y ayudó a Nange a conseguir dos goles. El marcador ahora es 3-2. Debido a que este gol fue causado por un error del propio Musashi le ahorró mucho tiempo a Nange. Menos tiempo. En ese momento la segunda mitad estaba a solo 5 minutos de iniciado el juego y 40 minutos antes del final del juego. Con la fuerza de los dos equipos el resultado del juego no estaba claro y la condición de Misugi Junio estaba empeorando. Al mirar a los jugadores de Nange que celebraban Liyo Uran no dijo mucho simplemente se dio la vuelta y caminó de regreso a su posición en silencio mientras que allí Misugi Junio quien simplemente se levantó y no caminó unos pasos se arrodilló en uno. Rodilla nuevamente apretando su pecho. Junio Misugi simplemente les gritó a los otros miembros del equipo por un tiempo pero no reaccionaron por un tiempo. Al ver a Junio Misugi caer de nuevo inconscientemente quisieron dar un paso adelante pero una figura ya había caminado frente a Junio Misugi. Misugi Junio levantó lentamente la cabeza para mirar a la persona frente a él solo para ver a Liyo Uran mirando a Misugi Junio y extendiendo su mano. Vamos. El juego aún no ha terminado exclamación de cierre la expresión y el tono de Liyo Uran eran indiferentes y muy tranquilos como si no tuviera ninguna emoción por lo que sus compañeros no podían entender ¿es tan importante para él la victoria o la derrota del juego? El capitán ya está así. Sin embargo el rostro de San Suji Junio que estaba retorcido debido al dolor mostraba un indicio de peligro cubriendo su pecho con una mano y sosteniendo la mano de Liyo Uran con la otra y lentamente se levantó con la ayuda de Liyo Uran. Lo siento. Perdí el balón. Después de levantarse Misugi Junio se implinó junto a Liyo Uran y dijo No, aún no he perdido. No dejaré que este juego pierda. Liyo Uran sacudió ligeramente la cabeza al escuchar la respuesta de Junio Misugi. No culpes a Misugi Junio por perder el balón si no estuviera lesionado no todo sería así no lo ha o zao Liyo Uran no es insensible pero realmente trata a Misugi Junio como una persona normal. Hizo esto no a sangre fría pero estaba haciendo lo que Junio Misugi realmente quería hacer. Lo que Junio Misugi quiere ver no es que sus compañeros acepten el juego gracias a él. Pocas personas entienden estas cosas al menos los compañeros no pueden entenderlas. Pero todavía hay personas que pueden entender como Tsubasa o Zora del equipo oponente los oponentes en la audiencia que jugaron contra Misugi Junio a Obayaio y en el área de descanso y los padres de Misugi Junio. Sí. Espero que este juego pueda terminar antes de que mi corazón deje de latir. Los ojos de Atsushi y Misugi brillaron con fuego. Los jugadores de ambos lados estaban en sus respectivas posiciones y el balón todavía pertenecía a Musashi Kumichu. Al comienzo del juego el balón fue entregado a Liyo Uran. Los otros jugadores también se movieron rápidamente y Liyo Uran dribló el balón hacia el campo de Nanje. Capítulo 224 Antes de que el corazón deje de latir después de encontrarse con la defensa Liyo Uran pasó el balón directamente y se lo pasó a Junio Misugi. No perdió la confianza por el error de Junio Misugi hace un momento. Atsushi Misugi recibió el balón e inconscientemente una sonrisa apareció en su rostro. Después de tantos años sabía que amaba el fútbol pero nunca había tenido un partido tan feliz como hoy. Después de recibir el balón Junio Misugi superó las defensas de Tetsuyo Kazuyo y Ahime Taki y al avanzar hacia el medio campo el propio Tsubasa Ozora corrió hacia adelante para defender. Sansan. ¿Todavía puedes aguantar? 35 Tsubasa Ozora bloqueó el camino de Misugi Junio con su cuerpo. Aunque no aflojó en defensa todavía le preocupaba la condición de Misugi Junio. No preguntes eso seguiré corriendo en la cancha hasta que mi corazón se detenga Win. No me decepcionarás. Cuando Junio Misugi escuchó las palabras de Tsubasa Ozora su espíritu de lucha estaló al mismo tiempo. Al escuchar las palabras de Junio Misugi Tsubasa Ozora también se rió de buena gana. Por supuesto. 35 Después de la respuesta Tsubasa Ozora dejó de hablar y comenzó a tambalearse locamente. Los dos quedaron deslumbrados por sus pies. Fueron llevados por Da con 937 Win al mismo tiempo y Misugi Junio al mismo tiempo. Un coro de resonancia. Una competición completamente técnica maravillosa. En el auditorio Kazuo Tachibana no pudo evitar hablar con entusiasmo del lado de la academia Ana Lunes. La pelea entre Junio Misugi y Tsubasa Ozora no se parecía en nada a una persona con problemas físicos y las habilidades de Tsubasa Ozora eran igualmente asombrosas. Sin embargo, después de mucho tiempo, Shiaoji debería estar más loco. Dijo solemnemente Son Shang-Wan, sosteniendo su barbilla en una mano. Como dijo Matsuyama y Karu, los dos estuvieron estancados por un tiempo y al final Tsubasa Ozora prevaleció y se llevó el balón con éxito. Al ver esto, Junio Misugi se giró inconscientemente, pero sus movimientos aún eran un poco lentos. Después de un momento de pausa, todavía lo alcanzó con los dientes. Liyo Uran siguió mirando en la dirección de la pelota y, cuando vio esta escena, se inclinó en secuencia. Tsubasa Ozora dribló el balón hacia el medio campo. Onma vio que Tsubasa Ozora se apresuró con el balón. Tsubasa Ozora usó fácilmente su talón para recoger el balón y lo lanzó al aire. Onma se quedó paralizado cuando vio esto. Daph no tiene las habilidades de Liyo Uran. Simplemente no hay manera de detener a Tsubasa Ozora como lo hizo Liyo Uran, quien fue atravesado desde el costado por Tsubasa Ozora. La segunda mitad de la carrera ha llegado a su fin, pero la forma física de Tsubasa Ozora no parece haber bajado lo más mínimo, ni tampoco su velocidad, y la velocidad con la que se recupera de estar detrás ha aumentado. Por otro lado, la mayoría de los jugadores del lado de Musashi sufrieron un severo agotamiento físico. Además, estaban preocupados por la condición de Misugi y Junio se sentían impotentes en defensa. Solo Liyo Uran todavía estaba en pie. En la zona de defensa, en términos de posición, solo dos defensores centrales, Xiang Jinguan y Nishiyama Xiao, se atrevieron a dar un paso adelante para defender a Tsubasa Ozora a tiempo, pero aún así no lograron bloquear a Tsubasa Ozora. Después de atravesar a los dos, Tsubasa Ozora estaba en la posición. Con el alcance, Tsubasa Ozora instantáneamente se levantó y se preparó para disparar. A la pequeña, ten cuidado detrás. Interrogación de cierre exclamación de cierre justo cuando estaba a punto de disparar, escuchó la voz de Ahime Taki detrás de él. Giró la cabeza para mirar y vio a Liyouran deslizándose y tacleando por detrás. Liyouran rara vez usaba tacleadas porque sus tacleadas el balón y los robos no son buenos. Y no es un buen ángulo de entrada desde atrás, pero esta vez solo puedes usar la entrada para acelerar la distancia, Liyouran no tiene otra opción. Por supuesto, Tsubasa Ozora no se quedaría quieta ante esta situación. Rápidamente giró la cabeza, apoyó los pies y usó los dedos para levantar el balón. Su cuerpo también saltó del suelo y Liyouran pasó con una pala. Pasando justo debajo de Tsubasa Ozora, después de ser esquivado por Tsubasa Ozora, Liyouran frunció levemente el ceño, puso sus manos en el césped y se llenó de velocidad y Tsubasa Ozora también cayó al suelo. Esta vez, Tsubasa Ozora ya no dudó y volvió a levantar los pies al momento de aterrizar. Volar exclamación de cierre exclamación de cierre auge. Tsubasa Ozora gritó y golpeó el balón con el pie derecho como si fuera un látigo largo. La pelota de fútbol salió volando del tobillo, se adhirió a la pelota y giró, y al instante se separó del tobillo y voló por el aire. Fue un golpe, Youran-kun no pudo detenerlo, es peligroso. Al ver esta escena, el corazón de todo se tensó al mismo tiempo, lo que permitió a Tsubasa Ozora disparar a la portería. Tenía un 80% de probabilidades de marcar el gol, pero Liyouran, que todavía estaba en el suelo en ese momento, apoyó todo su cuerpo con las manos en el suelo. El disparo de Tsubasa Ozora fue directo a Liyouran, solo porque Liyouran estaba en el suelo, y el golpe fue un disparo que voló hacia el cielo y cayó, por lo que nadie podría haber imaginado que Liyouran todavía estaba en el suelo en este momento. El estado del balón, habrá oportunidades de bloquear. En el momento en que Liyouran no se había quitado por completo el balón, apoyó su cuerpo con ambas manos y rebotó en el aire, justo cuando salió y colgó su cuerpo boca abajo. Aún no ha terminado. 95 ¿Qué? Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Las pupilas de Tsubasa Ozora se encogieron ante esta escena. Augel y Youran hizo rebotar su cuerpo en el aire cuando el golpe acababa de elevarse. Si fuera un poco más lento y la pelota hubiera subido lo suficiente, Liyouran habría sido absolutamente imparable en esta situación y ahora simplemente la pateó. Liyouran bloqueó el balón con una patada y, con un golpe, el poder del golpe fue asombroso y el giro a alta velocidad del golpe hizo que Liyouran sintiera una fuerza luchando. Pero Liyouran apretó los dientes y directamente devolvió el tiro de voleibol de Tsubasa Ozora. Antes de alcanzar la altura, la potencia del tiro de voleibol no se ha aumentado al máximo, de lo contrario el bloqueo temporal El balón fue expulsado por Liyouran que esta vez resolvió la crisis. El balón fue bloqueado por Liyouran y voló sobre la cabeza de Tsubasa Ozora. Kenzo Yoshida que acudió a apoyar desde el centro del campo atrapó el balón. Jefe de equipo Yoshida Ken se volvió para mirar hacia atrás después de atrapar el balón. Aunque Misugi no goza de buena salud, ellos confiaban más en Junio Misugi. Ver a Junio Misugi pasar el balón sin dudarlo. Misugi Junio sostuvo el balón y rápidamente avanzó hacia la mitad de la cancha de Nanje. En este momento, Liyouran también cayó del aire y cayó sobre la hierba. El público exclamó y resistió la fuerza de la volea y el disparo y perdió el equilibrio. Realmente no hay fuerzas para mantener el equilibrio y protegerse. Sin embargo, Liyouran ignoró el dolor en su cuerpo y se levantó inmediatamente, ignorando las malas hierbas en su cuerpo y corrió directamente a la cancha delantera. Capítulo 225 El doble disparo de Musashi Después de que Tsubasa Ozora reaccionara, rápidamente lo persiguió. En ese momento, Misugi Junio estaba sosteniendo el balón. Sin la defensa de Tsubasa Ozora, incluso si no estuviera en buenas condiciones, Nanje difícilmente tendría a alguien que pudiera resistirlo. Atsushi Misugi usó sus magníficas habilidades para driblar continuamente y abrirse paso con el balón. Incluso si se puede ver que sus movimientos no son tan suaves como al principio, siguen siendo hermosos. Es solo que es una gran prueba para Misugi Junio frente a él. No podía hacer ejercicio vigoroso. En ese momento, desde su posición de medio campo, dribló el balón hasta el medio campo de Nanje. Varios jugadores de Nanje defendieron. Podía sentir su corazón como si estuviera a punto de estallar, pero en ese momento, solo estaba la meta en sus ojos. Después de romper la liberación de Mamoru y Zaba e Iwanaki, Junio Misugi llegó a la zona de defensa de Nanje y su velocidad disminuyó significativamente. Disparar. Voy a disparar. Al ver a Shingo Takasugi regresar con un impulso feroz, los ojos de Junio Misugi solo están puestos en la portería. La defensa de Shingo Takasugi es muy simple. Enfrenta el golpe directo de todo el cuerpo de Junio Misugi. Atsushi Misugi se dio la vuelta en posesión del balón, enganchó el balón con el tobillo y se dio la vuelta, pero esta vez, aunque la reacción ya fue rápida, todavía estaba afectado por su cuerpo y sus movimientos no fueron muy fluidos. Misugi Junio de repente abrió los ojos y obligó a su cuerpo a correr en dirección al punto de caída de la bola frente a él. En ese momento, Ryo y Shizaki y Nakasato Masato vinieron de ambos lados. Si Misugi Junio no se levantara, definitivamente sería demasiado tarde. De hecho, los dos no querían usarlo ahora, sino en el momento adecuado. Ambos querían disparar, porque Masato, Nakasato y Ryo y Shizaki se estaban acercando, así que no tuvieron tiempo de usar un tiro con demasiado movimiento. Cuando se dio la vuelta, Shingo Takasugi todavía se frotaba el hombro derecho, Misugi Junio tembló y perdió ligeramente el equilibrio. En ese momento, Oda Kiyan frente a él también se apresuró. Ante tal situación, Misugi Junio llegó demasiado tarde, vacilante. Dispara los dos gritaron uno al lado del otro. El doble tiro de Liyo Uran y Junio Misugi se ha aprendido durante mucho tiempo, pero Misugi no ha tenido muchas oportunidades de jugar antes y no lo ha usado en el juego anterior de Toho. Auge. Las expresiones de todos en la escena también cambiaron y todo el lugar pareció caer en un silencio sin fin y no hubo ningún sonido. Al mismo tiempo, la audiencia en el auditorio vio que al mismo tiempo que Junio Misugi se levantaba, una figura apareció ante la vista de todos y Liyo Uran vino por detrás. Yuzo Morisaki se levantó rápidamente, pero no pudo reaccionar en absoluto al disparo. Ante la mirada asombrada de todos, el balón atravesó la portería con una fuerza enorme y la red quedó suspendida en lo alto por la fuerza del disparo y no cayó durante mucho tiempo. Una pelota de fútbol temblando en el aire, lo que hace imposible saber cuál es la pelota de fútbol real. Voló para salvar el balón y golpeó el balón con un solo golpe. Aunque sintió una fuerza fuerte, todavía apretó los dientes y golpeó el balón. El balón voló hacia la portería, pero en este estado, ni siquiera Misugi Junio pudo ejercer toda su fuerza. La velocidad del balón no era rápida y el arco no era grande. Doble, doble disparo. Es un doble disparo. No esperaba poder ver el truco de un doble disparo nuevamente aquí. En aquel entonces, Tsubasa Ozora y Taro Misaki, la pareja dorada, pudieron para hacer un plano doble. No esperaba que estuviera aquí. Reproduce aquí. En este momento, cuando Riyouran los alcanzó, sus pasos estaban al ras y Tsubasa Ozora, que venía desde atrás, miró sus pasos al ras y cambió su expresión. ¡Bip! Misugi exclamación de cierre. En este momento, una voz de repente sonó en sus oídos y el confundido Misugi Junio escuchó la voz familiar, pero no se dio cuenta de quién era. Yuzo Morizaki, quien cayó al suelo, gritó rápidamente, Ryo y Shizaki y Nakasato Masato se apresuraron hacia el centro y Misugi Junio escuchó la voz de Yuzo Morizaki y trató de sostener su cuerpo para levantarse. Incluso el locutor exclamó de asombro y en ese momento, todo el lugar de la competencia estalló en vítores. La confusión de Misugi Junio no fue rápida y gradualmente fue atrapado por la figura detrás y esa figura era Riyouran quien detuvo el disparo de Tsubasa Ozora y él también mencionó el nombre de Misugi hace un momento. Auge coge la pelota rápido. Yuzo Morizaki todavía estaba en el suelo y no tuvo oportunidad de atrapar el balón. Podía disparar cualquier gol, pero todos usaban tiros normales. Los dos lo pensaron juntos y lo terminaron en una situación tan coincidente. A por ello, cuando el cuerpo está fuera de equilibrio, solo puede forzar un tiro y patearlo con una patada. El balón gira como una hoja afilada, pasa directamente frente a Odakian y forma un arco hacia la portería. Misugi Junio arrojó el balón con un solo golpe y voló hacia adelante nuevamente. Misugi Junio quería dar un paso adelante, pero su cuerpo colapsó incontrolablemente. Presionó las manos sobre la hierba y el sudor seguía cayendo sobre la hierba. Levantó la cabeza y miró hacia adelante. La visión se vuelve borrosa. Yuzo Morisaki apretó los dientes y saldó. Aunque no disparó con toda su fuerza, su velocidad seguía siendo sorprendente. No pudo alcanzar al portero equivocado. Sin embargo, la reacción de Yuzo Morisaki esta vez fue muy rápida. Tocado con una sola mano. Liyo Uran y Junio Misugi ejercieron su fuerza al mismo tiempo, la fuerza de los dos explotó al mismo tiempo y la pelota de fútbol que cayó en el aire estalló. Voy a anotar. Una izquierda y otra derecha se levantaron al mismo tiempo. Al mismo tiempo, el balón de fútbol simplemente cayó del aire y no había aterrizado en el suelo. En el momento en que los dos patearon, el balón de fútbol se congeló en el aire con un estallido. Disparar. Voy a anotar. No, no hay manera. Mi cuerpo está al límite exclamación de cierre. Misugi Junio sintió como si su corazón estuviera a punto de dejar de latir. No quería admitir que había perdido, pero no estaba dispuesto a darse por vencido, pero su cuerpo ya no podía soportarlo. Pero en ese momento, Misugi Junio se levantó y era el más cercano al balón. Al ver esta escena, las expresiones de Ryo y Shizaki y Nakasato masato cambiaron mucho. ¡Cuaj! ¿Alguien me está llamando? Sí, todos todavía me necesitan. Pero esta voz pareció despertar el espíritu de lucha de Misugi Junio. Y Tsubasa o Zora no esperaba que el truco que usó con Taro Misaki ahora fuera usado contra ellos y miró la portería con asombro. ¡Suscríbete al canal!